Está el homenaje al doctor Mario Saruti, quien además de un entrañable amigo, pues es formador de mucha gente que trabaja historia económica, historia empresarial, de la industria, de la banca, etc. Entonces vamos a dar inicio este día con una mesa de trabajo intitulada Industria, Servicios y Tecnología. Las primeras exposiciones son Patricia Barrio y Florencia Rodríguez, de la República Argentina, y la ponencia la va a dictar el doctor Saruti, ante la ausencia de nuestras colegas que se encuentran en su país. Pues bienvenidos y vamos a iniciar nuestras actividades. Bueno, me tengo que hacer cargo de esto porque las colegas de Argentina no podían venir. Me pidieron que hiciera el intento de transmitirles la información a los ciudadanos. El trabajo de ellas se refiere a compañías de seguro en una de las provincias de mayor dinámica a principios del siglo XX en el oeste argentino, productora de vino y de cosas similares. Entonces, son Florencia Rodríguez Vázquez y Patricia Barrios presentan esto que ven ahí, la participación estatal y de la participación privada en el periodo previo a la gran depresión sobre la base de compañías de seguros. Bueno, lo primero que se preguntan ellas es por qué hacer de este un tema de estudio y lo que encuentran es que en el mundo de los seguros agrícolas, el planteamiento de ellos está referido no a seguros en general, sino a seguros agrícolas, hay poca información. Probablemente sea porque no hace mucho que han empezado con esto, pero también es probable que no haya tanta información. Y lo que señalan en su trabajo, como ahí se menciona, que estos seguros agrícolas eran una especie de cuello de botellas en la producción, porque debido a cuestiones a veces de tipo climatológico, se aumentó un poco en la propuesta de ellas, que fueran apareciendo empresas dedicadas a los seguros agrícolas. En líneas generales señalan, las primeras fueron empresas filiales de compañías extranjeras y luego, paulatinamente, incorporando actores locales, tanto de la misma provincia de Mendoza como de zonas próximas. Ahora, lo interesante es, como se ve en el título, que hay un intento estatal de formar una compañía de seguros, ya lo vamos a ver. Por eso hablan de escasos antecedentes geográficos, ¿no? Bueno, aquí está el área bajo estudio, esta es la provincia argentina de Mendoza, está ubicada acá, es básicamente productora de uva y de derivados de vino, y con una fuerte inmigración que proviene de Italia y de España en esos tiempos. Entonces, aquí aparece un proceso de especialización agrícola que tiene que ver básicamente con frutales, con la uva en primer término, pero también hay otras cosas, como siempre sucede en el ámbito agrícola. Las zonas más afectadas por el granizo es una área muy amplia, que incluye a la provincia de Mendoza. Entonces, la síntesis que hacen ellos, y yo a mi vez hago la síntesis de la síntesis, es que hay una especie de evolución. Primero compañías extranjeras a fin del siglo XIX, luego empresas nacionales en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, y luego empiezan a aparecer firmas locales, muy interesantes, porque hay una cierta confianza paulatina de los agricultores en gente que conoce, y que a veces son empresarios de otra rama, y que tienden a diversificar en el mundo de los servicios. Este es el problema. ¿Qué tipo de agentes pueden prestar coberturas a agricultores frente a contingencias climáticas? En economías regionales, señalando, esto era en la zona pampeana, la gran zona exportadora, la gran zona exportadora, ¿verdad? Que es esta que está acá, que dinamiza todo el auge exportador de estos años en el caso argentino. Pero cuando son economías del interior, como la azucarera, la zona de maderos, aquí, y la vitícola o la vitícola de abajo, ahí la cosa no está muy clara. Trabajan en el marco institucional, que está referido, hablan de los códigos de comercio, y otra serie de cosas que yo no se las puedo aclarar demasiado, pero que están en el marco institucional. Incluso se va a publicar una revista, etcétera, etcétera. Ver una ley de seguros, fíjense, no aparece con claridad en el caso argentino hasta 1990. Nada de la intervención creciente del Estado ya en la economía, que por supuesto no empieza con la crisis del 29, empieza mucho antes, se ve acá en México claramente con calles, ¿no? Y gente, su compañía. Hay un intento estatal de formar una compañía. Y es un intento que se va a frustrar por cosas que señala ahí, falta de capacidad de los que se hacen cargo de este tipo de cosas, del gobierno, etcétera, etcétera. Por eso dice que el intento estatal, que ella lo considera muy interesante en este trayecto, en este trayecto, por el impacto que va a tener, fracasa, acá hay varias de las cosas que plantea, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, falta de conocer mucho que ver entre problemas del gobierno federal con los gobiernos provinciales en esa época, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Disposiciones legales no claras, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que esto va a ir intensificando el interés de capitales privados por establecer compañías de despecimiento. Que ella la menciona, que estas colegas la mencionan en su ponencia. Se forman nueve compañías nuevas en la misma Mendoza, pero de ellas van a perdurar una década o más, solamente tres. O sea que no les va necesariamente bien a las compañías de seguro, ¿verdad? Y acá cita y hace una descripción de cada una de ellas que está en la, en, ¿no? De 1923, de 1924 y de 1936. Y a partir de ahí hay una experiencia creciente en el ámbito y una mayor certeza. Insiste mucho en algo que hemos visto nosotros en las investigaciones acá. O sea, cuando los accionistas de las empresas son del mismo espacio regional, pues los agricultores que a veces están también en esas empresas como accionistas, en otras empresas, pues el grado de confianza aumenta. Y más en estos tiempos de instituciones incluso más débiles que las actuales. Entonces esas serían las conclusiones. Se las cito rápidamente para cerrar, ¿verdad? Hay una consolidación tardía, dice, del sector seguros en la Argentina en general y en Mendoza en particular, en la zona vitivinícola. Por dificultades para atender las demandas de los productores. Los productores tienen demandas específicas, si no, no van a arriesgar el dinero, ¿no? Hay escasa regulación, aunque se integra el seguro estatal, que fue un intento de regulación local, regional, ¿cierto? Experiencias privadas exitosas con accionistas locales, debido a esto del capital relacional, el capital social, con algunos inversionistas. Y también hay extraregionales, cita varias compañías que no son de la zona mendocina, una de, dos de ellas importantes son de la ciudad de Rosario, están en la zona agrícola en el oriente argentino y que ya tienen más experiencia en este incentivo. Ahora, todo esto es parte del ánimo de diversificar la inversión. Los que se meten en esto es porque ya tienen otras empresas en marcha y quieren obtener rentabilidad de un sector nuevo, cosa que es habitual y lo encontramos mucho acá en México también, incluyendo el ánimo de agricultura. Entre ellos van a estar los bodegueros locales, es decir, los grandes productores de vino y de uva. Este sería un poco un resumen, ¿verdad? Muy rápido de lo que plantean estas colegas. Hasta ahí les puedo señalar cualquier cosa, las comunico directamente con las dos amigas. Muchas gracias. Ahora me voy a permitir pasar a mi ponencia. A mi ponencia. Bueno, ya le hemos presentado esta en algún otro encuentro fuera de México, por eso me permití acá enviársela para este coloquio. Vamos a hablar de los servicios y la agricultura empresarial, no de toda la agricultura empresarial, que es la que puede, en líneas generales, hacerse cargo o contraer contratación de servicios, a menos que el Estado participe en eso, como vamos a ver acá en el caso de la laguna. El periodo que hemos estudiado es este, 30-75, y llegamos a la conclusión luego de empresas, como se dicen algunos autores, no pueden funcionar. O si van a funcionar van a tener muchos problemas. El itinerario muy rápido que voy a plantear, tenemos 15 minutos, es el siguiente. Hay quienes hablan de que estamos desde hace ya tiempo, prácticamente desde que se desata la tercera revolución tecnológica, en una verdadera revolución terciaria. Uno de ellos es nuestro colega del Colegio de México, el Estado Mars, el Garza, que habla ya, en vez de industrialización, de servicialización. Estamos en la época de la servicialización. Tiene bastante razón, como se ve en muchos fenómenos, ¿no? Pero aclara, son servicios a la producción, no cualquier servicio. Servicio a la producción. Y hay otros autores que hablan de servicios a las empresas, combinando un poco el... Por lo tanto, no todo eso que se llama terciario, tendría un valor estratégico o un componente estratégico desde el punto de vista que lo planteamos acá. Y la pregunta que decimos nosotros, bueno, según los estudios históricos, eso es de ahora, nada más, o en otros tiempos, también fueron fundamentales los servicios y hasta qué punto fueron fundamentales. Entonces, eso lo planteamos para este periodo, ¿verdad? En dos zonas bajo estudio, ya se las menciono, pero con dos actores básicos. De nuevo, la empresa, es agricultura empresarial y el Estado, mencionados en el trabajo anterior. Bueno, acá está una de las obras de Gustavo, incluyendo que está... dirigida específicamente al norte, él tiene varios de estos. Estas son las áreas agrícolas que hemos estado estudiando en los últimos años, con una red en el norte de México. Todas estas son construcciones de la política de Estado que viene después de la Revolución, con excepción de la Comarca Lagunera, ¿verdad? que es porfiriana y se va a tomar como modelo, y la zona citrícola de Nuevo León que está acá. Las demás prácticamente van surgiendo a partir de los años 25, 30 en adelante, en una política que dura hasta los años 80. Es una verdadera política de Estado. Ahí están las dos regiones que rápidamente les voy a mencionar, mirándolas desde distintas perspectivas, tanto en investigación como en el que hace occidental al trabajo, por eso lo trajimos, que es el Valle del Yaqui, en el sur de Sonora. Todo esto es el espacio norte que estamos estudiando nosotros, no es solamente la frontera, sino este conjunto de Estado, dentro de los cuales aparecen todos esos distritos de riego. Veamos la Laguna. Bueno, en el periodo 25-60, la Laguna ya tiene una experiencia para el año 25 de promover servicios. Es muy impresionante lo que pasa ahí a partir de 1870-1880. Y además mantiene la hegemonía hasta los años mediados de los 30 como productora de algodón a escala nacional. Respecto a la importancia de los servicios, nosotros hemos encontrado así, en una lista muy rápida, muy rápida, hay otras cosas. Primero, que hay, en un momento, hay una clara acción del Estado en ese sentido, que es cuando se hace la reforma grave. Pero a la par de eso, aparecen muchísimas actividades privadas, que son las que van a dar el salto en materia de productividad, tecnología y etcétera. Entonces aparece intermediación financiera, el fenómeno del despepite, que a veces se vende el servicio del despepite, la clasificación de algodón, que es fundamental para detectar el valor de la fibra, investigación aplicada, muy importante en el caso de la Laguna, muy importante en el caso del Yaqui también, y que hay que incorporarla en los estudios al respecto. Por supuesto, distribución de transporte, y esto que se fue a unas estrellas de la Laguna, debido a que se dio una rápida electrificación rural desde los años 25-30, y se pudo pasar del agua superficial al agua subterránea, con los efectos históricos que todos conocemos en el caso de la Laguna. Bueno, esto rápidamente para mostrarles cómo la Laguna marcaba el ritmo de la producción algodonera. Esta es la nacional y esta es la Laguna. Es evidente que la va marcando. Acá, la producción comparada todavía hasta los años mediados de los 30, respecto a zonas que están apareciendo como productoras de algodón, como Mexicali y Tamaulipas, todavía la Laguna marca los ritmos. Veamos algunos ejemplos, cuando se crea el Banco Ejidal como parte de la reforma agraria, ahí se ve claramente que el que se tiene que meter en esto es el Estado. Un sector privado se va a meter de manera muy marginal, tiene su propia agenda, lo va a demostrar, ¿no? Y todas estas cosas es que hemos encontrado que el Estado distribuye con los ejidados. o a veces también con productores muy pequeños, ¿no? Ahí está la lista, es muy impresionante, todo esto seguramente costó muchísimos recursos, pero hay una acción del Estado. Es lo que Florencia y la otra muchacha decían que se intentó en Mendoza en los años 20. Pero empiezan a aparecer otras, ¿no? Por ejemplo, entre 1930 y 1960 hemos encontrado numerosos intermediarios financieros, ¿verdad? Generalmente ligados al sector empresarial, al que puede responder con ciertas garantías, con cosechas, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y ahí hay casas privadas como Anderson Clayton que tienen muchísima importancia en esos tiempos, esta casa que tiene asiento en Saltillo, etcétera, etcétera. Pero están también las despepitadoras, entidades del Estado que van acompañando todo esto, ¿verdad? Y los centros de investigación, acá hay tres, acá hay cuatro que se dedican a eso en el caso de la data. La clasificación de la fibra la recuerdo de manera especial porque sin eso el algodón no se coloca en el mercado, sobre todo en el mercado internacional, pero también en el mercado nacional. Acá tenemos un orden de uno a diez de alta calidad a baja calidad. Esto requiere gente súper especializada que vendía después sus servicios en las comarcas algodoneras. Uno de estos personajes, este señor, fue a Tennessee a prepararse como clasificador y entre sus memorias siempre nos cuenta era la época de Elvis Presley cuando estuvo él por allá. Bueno, es un chiste. Acá, agua subterránea, esto también. Son servicios a la producción. En esto no puede funcionar la agricultura de manera sistemática y requiere crecientes inversiones, pero no lo hace el agricultor. lo hacen empresas que se dedican a la puesta en marcha de equipamientos. Y vean ustedes cómo va creciendo la realización de pozos, ¿no? Entre el año 25 que empiezan a explotarse a veces con bombas que se basan en combustibles a ya el periodo de la electrificación. Claro, esto a largo plazo va a llevar a lo que el problema que tiene la laguna, una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Pero el servicio está ahí. Esto nos ha interesado muchísimo, la investigación. Qué importante ha sido la investigación en México. Pense a todas las vueltas que todavía se existen, ¿verdad? que tienen las políticas sobre investigación. La política de la gran irrigación tuvo mayor constancia, pero la política de investigación siempre ha sido más oscilante, depende de muchas cosas, ¿no? Pero ha existido y en las zonas agrícolas ha existido y han sido muy importantes, lo vamos a ver también en el caso del yaqui. El transporte, por supuesto, de carga a partir de todo esto. Acá hay otra muestra de servicio de 50 de 51 y se puede, se podría continuar. ¿Qué pasó en el Valle del Yaqui? Bueno, esta es otra región, está en el sur de Sonora, ¿verdad? Que nace justamente con esa política de Estado, aunque su origen estuvo en una compañía estadounidense que vino a colonizar el área y que la idea era traer inmigrantes, sobre todo de Estados Unidos, para la explotación agrícola. Pero esta compañía con los líos de la revolución y unas inundaciones, etcétera, etcétera, cede el paso después a la intervención estatal. Ahí Álvaro Obregón va a tener mucho que ver y lo que hace el Estado, tipos de calle y en adelante, es continuar el proceso de colonización que había generado esta compañía Richard, ¿verdad? y se van a dar ahí un notable desarrollo de producciones de cereales, sobresalen el arroz y el trigo, hasta que la revolución verde, es el lugar donde más impacto tiene la revolución verde en México y uno de los primeros en el mundo fuera de Estados Unidos, desata ya el triunfo del trigo como cultivo fundamental. Entonces, acá el procedimiento perato cambia respecto a lo que hemos visto antes, ¿cómo estudiamos esto? Lo estudiamos a partir de ver las empresas que nacen y a qué se dedican, ¿verdad? Es lo que hemos llamado demografía empresarial sobre una muestra de 96 empresas buscando todo lo que tenía que ver con el mundo de los servicios. Bueno, este es el sistema de empresas que se va construyendo 1941, esta de Inicia Cárdenas, 1952, esta es fundamental y esta otra remata en el año 65. Acá está ubicado el Valle de Iaquín, el sur de Sonora. Este es el sistema de colonización que no hay otro así en México, son 400 hectáreas de la manzana que se pueden dividir, vender, revender de a 10 hectáreas, de a 20 hectáreas, etcétera, etcétera y que se va a ir construyendo hasta llegar a los 230.000 hectáreas, todas regadas por el río Iaquí y sus derivaciones que tienen que ver con el sistema de prensa. ¿Correcto? Bueno, simplemente yo ahora les voy a mostrar empresas a partir de 1926 cuando iniciamos el estudio, ¿verdad? hasta creo que los 70 que tenían relación con el mundo de los servicios. Les estoy aclarando que en estas empresas había muchos agricultores y también había empresarios de otras características que se asociaban paulatinamente en la medida que la inversión era. la inversión es fuertemente regional y eso lo hemos podido constatar en las escrituras y el registro de la propiedad. Entonces, acá simplemente les muestro qué tipo de actividades diferentes puede plantearse no solamente la parte de producción sino también el servicio. Por ejemplo, la compañía arrocera o el molino alinero podían ser una compañía productora de harina y productora de arroz pero a la vez vendían servicio. El molino vendía servicio a muchos agricultores más pequeños que no tenían capacidad de tener un molino. Están las dos cosas. Lo que pasa es que todo esto se lo ha chupado del sector industrial que es la gran estrella latinoamericana que si no somos industriales no servimos ¿verdad? Y ha desaparecido la importancia pero todas brindan servicios aunque a la vez puedan ser no en todos los casos productoras de alguna cuestión. Bueno, la lista constatada es bastante amplia y de todo van apareciendo además organizaciones institucionales de defensa de los productores ¿verdad? que tienen bastante y claro empiezan a aparecer bancos y perforadoras vendedoras de maquinaria agrícola no les voy a no les voy a hacer largo el chiste las uniones de crédito muy importantes a partir de de lo que plantea el banco el banco de México ¿verdad? Le reitero la importancia a veces de las organizaciones institucionales que se dedican a apretar cierto servicio que tiene que ver con regulación y otra serie de cosas bueno acá estamos en el año 49 ahora llegamos al año 53 en el año 56 este es un punto importante acá la creación de dos grandes instituciones dedicadas a la formación de a investigar y a la formación de investigadores y de docentes que tienen que ver con el mundo de la agrícola que están vigentes todavía están vigentes todavía para ir terminando acá seguimos 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 acá aparece incluso el tecnológico de Monterrey que llega un poquito tarde allá pero llega y acá esta gráfica muestra cómo fue creciendo el sector en la medida que se desarrollaba la dinámica regional la dinámica empresarial y la capacidad de asociación de múltiples actores entre los cuales había y hay todavía hoy agricultores importantes que no solamente están sembrando trigo sino que están en los bancos están en los servicios están en las compañías que producen fertilizantes etcétera entonces comentarios finales nos parece que este sector ha sido en términos históricos en ciertos momentos en el caso de México y en la agricultura sobre todo la que hemos estudiado nosotros la norteña muy importante por eso preguntamos si eso hay que estudiarlo solo desde el fin del siglo XX como un poco lo plantea Agustín de la historia económica evidentemente su impacto en la agricultura está comprobado a nosotros nos ha interesado mucho que sea parte de la actividad empresarial pero ya hemos visto que el Estado puede intervenir en ciertos momentos y yo la conclusión de que sí de que sin todo eso que se ha visto la agricultura no hubiese funcionado al menos con la capacidad la productividad y la competitividad que ha tenido en el norte del país muchas gracias muchas gracias doctor Ceruti vamos a darle la palabra al doctor César Alexis Marcial quien presenta una ponencia en equipo su servidor que habla sobre las empacadoras de salmón en Alaska y la demanda de trabajadores mexicanos directamente en un periodo revolucionario mil 14 mil 920 entonces 15 minutos solo va a hablar César bueno muchas gracias este bueno este trabajo digamos es un poco bueno bastante exploratorio es un acercamiento y bueno no me deja un poco de ponerme nervioso de que yo hago historia política hoy diplomática y justamente de economista pero bueno digamos este bueno este es un avance de investigación digamos que si de 1914 al 22 aproximadamente la documentación que hemos encontrado que es muy escasa son unos cuantos expedientes que hay en la Secretaría de Relaciones Exteriores son como unos 8 aproximadamente entonces pero están estos elementos que hemos digamos de alguna manera identificado el contexto de la primera guerra mundial la demanda de materias primas sobre todo la cuestión de alimentos enlatados que poco a poco se van sustituyendo o mejor dicho se va implementando esta técnica del enlatado de la fruta la verdura a la cuestión de sardina bulón truche entre otras cosas luego el establecimiento de las empacadoras sobre todo en la parte del Alto Pacífico en Alaska y bueno esta demanda de trabajo temporal en la que van a destacar también el sector mexicano y bueno lo que hemos encontrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores son algunos informes que señalan las condiciones desfavorables de los migrantes mexicanos en las empacadoras y también la prensa mexicana que se estableció en Estados Unidos por ejemplo el Heraldo de México que está en la ciudad de Los Ángeles y la prensa de San Antonio de Texas que son directivos o fueron mexicanos entonces le dan digamos que especial atención a esos casos bueno nomás así como de contexto etapas que hemos podido encontrar sobre este proceso de industrialización de la producción de salmón entonces una etapa podría ser aproximadamente de 1840 al 70 en donde digamos que empieza a surgir esta necesidad de tener alimentos pues enlatados debido a esta ruta migratoria del este a oeste en la parte de Estados Unidos luego la otra del 74 al 90 cuando se sustituye o se implementa frutas y verduras a la cuestión de los productos marinos porque intentan sustituir digamos el sistema de conserva tradicional el secado el salado y el ahumado luego entre 1890 a 1907 perdón aproximadamente hay un proceso de mecanización en donde está el corte la limpieza y el enlatado del producto sin embargo los primeros intentos no es muy óptimo o eficiente porque aunque dan muchas estignas o el proceso del ensamble de la lata pues deja soldadura etc entonces contaminaba el producto cuando ya más o menos empieza digamos un proceso más pues óptimos entre 1908 y 1917 bueno ya está el conflicto bélico con esta máquina que se llama Iron Chink modelo D que alcanza a procesar entre 40 a 60 salmónito mientras que un trabajador experimentado lograba limpiar por minuto tres pescados entonces se ve la diferencia entre la mano de obra especializada y la industrialización y ya para 1927 al 22 está el nuevo modelo el Iron Chink G que es mucho más rápido y ya no hay casi desperdicio de producto del enlatado de salmón entonces digamos que están entre esos cortes temporales bueno esto simplemente es una imagen este la imagen de abajo es del modelo Iron Chink GT es la que encontramos es de 1927 pero se alcanza a observar no está el apuntador entonces es el proceso primero es el salmón completo luego en el segundo paso es el corte de la cabeza el tercero el de las aletas cabeza y después hasta el quinto ya sexto empieza a ser el el limpiado de las espinas no entonces digamos que esos son son siete pasos que hace la máquina y después el proceso de enlatado no bueno la cuestión también es que este proceso de industrialización es complicado para los empresarios e inversionistas sobre todo porque digamos si apuesta es muy costoso para empezar no pero la cuestión es que dependes mucho del ingeniero o del que sea encargado de la máquina porque si se llega a descomponer todo el producto una falla en el sistema puede tardar mucho en repararlo y el producto se puede echar a perder entonces era complicado la otra es que subió el producto de la hoja lata del 70 al 90% por la cuestión bélica entonces era muy costoso y muy hubo mucho riesgo por eso algunos inversionistas o empresarios vinculados a este proceso a la industria del salmón pues decidieron continuar con el modelo tradicional porque era de alguna manera más seguro bueno esto es simplemente estadísticas datos que he podido encontrar por ahí del buro de manufacturas del censo de estados unidos entonces el número de establecimientos el valor final de los productos sobre todo la parte del personal contratado es lo que bueno yo le llamo me llama más la atención entonces cuántos lo que no ha podido o no hemos podido establecer cuántos de esos individuos contratados de manera temporal son mexicanos porque si hay una parte mexicano nativos extranjeros portugueses bueno de varias nacionalidades europeas pero falta determinar cuantos de ahí son mexicanos pero digamos que es un número interesante bueno aquí la cuestión del proceso de empaque la producción las barras son los establecimientos de empaque que hay de 1914 a 1922 y pues la línea que se ve es el proceso de producción estamos hablando de cajas de salmón cada caja de salmón tenía aproximadamente 48 latas las cajas tenían 48 latas de una libra aproximadamente entonces aquí se puede ver la tendencia del 14 hasta el 16 más o menos está estable pero del 16 hasta el 17 18 pues hay un alza y a partir de eso hay una baja constante y en el 21 otra vez hay una especie de repunte pero no sé si aquí bueno yo no podría explicar mucho esas tendencias eso es tal vez y bueno nada más la ubicación geográfica la parte norte donde está la sección 1, 2 y 3 donde están estableciendo las empacadoras de salmón que estamos analizando y bueno según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para el año de 1917 existían 5 compañías que controlaron directo indirectamente el 53% del empaque de salmón nacional y son estas la Alaska Packers Association del 18.4% Wood Features del 13 Deeming Gold o Pacific American Features del 11.4% Magnet Levy 6.5% Wilson Wakefield 4.1% fundar más en estas en estas empresas ahorita simplemente es como un esbozo y bueno la producción de salmón enlatado lo que representa la costa del pacífico hay varias enlatadoras en empresas que representan el 61% de la producción pero las que están ubicadas en Alaska especialmente es el 39% y la cuestión es interesante porque después vemos que están en una zona muy alejada las condiciones laborales son precarias totalmente y es donde empezamos a enfocarnos o analizar la parte de la explotación laboral de los trabajadores temporales bueno también hay un proceso de sobreexplotación hay falta de regulación hay leyes que protegen pues al salmón pero en la práctica no se ejecutan por falta de equipo de agentes que resguarden la costa etc. pero bueno esta cuestión de la sobreexplotación poco a poco fue afectando la reproducción migración y el desove sobre todo del salmón y según datos estadísticos de la época entre 1905 y 1909 más o menos o aproximadamente desovaron 245 mil salmones de 1911 a 1915 197 mil de 1916 al 20 130 cada vez va disminuyendo como se puede ver por esta cuestión de la sobreexplotación y la demanda de productos enlatado de salmón enlatado durante la primera guerra mundial y cuáles son los efectos bueno hay dos digamos repercusiones uno de tipo ambiental y otro pues de tipo industrial económico la inversión entre 1920 pasó de 39 millones a 31 la oferta de empleos bajó de 15 mil a 12 mil y el valor del mercado del salmón pues bajó de 24 a 17 pero en la parte digamos social y ambiental pues afectó a la fauna silvestre a los lugareños que se alimentaban del salmón o de la caza de otros animales que poco a poco o que eran atraídos por este pez es una imagen más actualizada bueno y la otra cuestión es el enganche se dan estas condiciones que Jorge Durán ha documentado entonces existen tres elementos del enganche o para que se propice el enganche que las formas tradicionales de reclutamiento de mano nativa pues no funcionen que el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas y que la mano de obra sea urgente pero de carácter estacional y coyuntural y digamos que este trabajo del proceso de empaque de limpieza de salmón pues cumple con las tres condiciones entonces la modalidad de reclutamiento de mano de obra es que utiliza el préstamo de dinero o adelanto de servicios a cuenta de un trabajo a futuro para celebrar o forzar una relación laboral y eso poco a poco es lo que empieza a aparecer en la prensa empiezan a llegar mexicanos o en ciertas regiones consulares que se están quejando de esta situación y bueno como bueno lo que encontramos que el problema que generó estas bueno la situación es generada por los enganchadores que prometen cosas que las empresas empacadoras jamás establecieron entonces los enganchadores quieren pues cumplir con su función y muchas veces no dicen de toda la verdad de lo que está prometiendo la empresa entonces los enganchadores dicen bueno el transporte va a ser gratuito sale desde la costa de california les van a dar tres comidas diarias entre 140 235 dólares por temporada de 7 semanas y pues bueno cuando llegan los mexicanos o los trabajadores temporales en este caso los mexicanos dicen pues se dan cuenta que el transporte es gratuito se los van a cobrar o se los descuentan de su salario también la comida las temporadas pueden ser de 12 semanas no de 7 y bueno y el salario si se queda igual pero pues se va haciendo cada vez menos porque tienen que pagar el transporte la comida y las temporadas de pues son de 12 semanas no de 7 y bueno las jornadas laborales también 10, 15, 20 horas en Alaska imagínense y bueno los estados donde se realizan los enganches Seattle, California Arizona y Texas y las temporadas que hemos más o menos logrado establecer de febrero a marzo es la campaña de reclutamiento de enganche de estas empresas para tenerlo todo listo en abril y empezar a abordar y después en mayo ya se lanzan o se dirigen hacia Alaska para elaborar hasta septiembre esos son como los cortes del proceso de enganche los cortes temporales y bueno aquí nomás unos casos que hemos encontrado también en la prensa de esta labor de los tanto de la prensa como de los consulados que en algún momento los consules dicen que no van a promover ningún proyecto de inmigración hacia Alaska hasta que no se les garantice las condiciones laborales que hay un contrato o que hay un representante legal de los consulados para proteger a estos trabajadores o que les traduzcan los contratos etcétera entonces hay unas situaciones totalmente horribles en el sentido de que hubo individuos que en su trayecto hacia Alaska decidieron aventarse del barco y nadar hacia la costa porque estaban así la situación era horrible la otra cuestión es que los capataces pues siempre estaban armados porque era como los obligaban a trabajar los obligaban de alguna manera o los presionaban entonces muchos pues bajo las condiciones en las que se encontraban querían pues dejar los áreas laborales y los amenazaban a punto de pistola para que permanecieran entonces este bueno esto es lo que ya comenté bueno algunas consideraciones finales de lo que hemos o lo que falta también investigar digamos que si sabemos que la mayor demanda nacional internacional promovida por la primera guerra mundial es debido a que pues muchos de los la mano de obra laboral en Estados Unidos se va a la guerra entonces hay un vacío que se va a sustituir o se intenta sustituir por mano de obra temporal extranjera hay un proceso también interesante entre la tecnificación o el trabajo tradicional de corte entonces porque no todas las empresas las adaptan o sería interesante analizar este qué elementos consideraron o cómo fue el proceso de industrialización o cuáles fueron los elementos que consideraron más favorables ciertos empresarios o inversionistas para mantenerse en el modo tradicional la otra cuestión también que es muy interesante que en un principio el consumo de salmón no era muy habitual entre la población estadounidense entonces también empezaron a hacer campañas de propaganda del producto para que fueran más asimilables dentro de la sociedad y en el consumo en la dieta diaria bueno la otra cuestión también es hasta cierto punto hay una inacción del gobierno mexicano por sus con nacionales pero digamos este pedazo que puse del periódico que es 1919 pero es muy esporádico estos esfuerzos pero ya para el 21 22 si hay un interés del gobierno mexicano no tanto por cuestiones de que se interesen por los trabajadores mexicanos o a lo mejor sí pero hay un proceso de las relaciones México-Estados Unidos están totalmente rotas y la comunidad mexicana en Estados Unidos como que no ve con buenos ojos al gobierno mexicano entonces estos esfuerzos que hacen los cónsules de alguna manera es para tener el apoyo de la sociedad mexicana en Estados Unidos es decir miren si estamos viendo por ustedes bueno esa es la interpretación que yo le doy y en el 24 de alguna manera empiezan a establecerse acuerdos con el departamento del trabajo de Estados Unidos para tratar de solucionar este problema pero todavía falta digamos analizar más cómo llegaron a estos acuerdos para tratar de solucionar el problema entre los enganchadores y las condiciones laborales de los mexicanos en Alaska bueno eso sería más que nada todavía falta documentar más casos por las otras fuentes porque como les digo en la Secretaría de las Unas Exteriores nomás encontramos como 8 o 6 casos y revisar más prensa y pues también conocer fuentes de Estados Unidos sobre todo del departamento del trabajo para ver qué otra información arroja y qué otras posibles vetas de interpretación podemos explorar eso sería todo muchas gracias muchas gracias César bueno vamos a cerrar nuestra mesa con la participación de la doctora Araceli Almaraz la ponencia se titula la gestión de las instituciones bancarias en Baja California a principios del siglo XX bueno gracias y a los organizadores por el espacio y por estas jornadas bueno yo no no voy a enfatizar propiamente en los servicios bancarios porque no es mi línea de investigación pero sí es mi línea de investigación el papel de los empresarios y cómo estos van a jugar no solamente obviamente van a tener un papel central en la dinámica de este espacio que he venido analizando desde hace ya varios años décadas pero sí cómo gestionaron ciertas actividades de financiamiento pero sobre todo bancos y por eso el énfasis es en la gestión cuatro ejes de mi exposición algunos antecedentes para que vean el contexto en el que se trabaja la configuración de redes y de negocios porque uno de los argumentos es que estas empresas bancarias están asociadas a la dinámica pero no solamente porque la dinámica productiva de este espacio multilocal lo hace necesario sino porque los mismos necesarios que están metidos en otros negocios ven esta oportunidad también de implementar servicios bancarios a través de empresas específicas y entonces ahí hay una correlación interesante las interrogantes de las que parto bueno en este espacio multilocal quiénes fueron los actores que gestionaron estos primeros bancos en la región cómo se ligan si es y si es que había una liga obviamente ya les dije que sí pero era como una pregunta reiterativa y si era diversa esta banca regional es decir ahorita les voy a mostrar porque es un espacio multilocal y tiene como dos grandes vías que son los servicios de recreación y la agroindustria y si se formaron bancos para ambas y bueno lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación es que sí esta presentación se enmarca en una línea de análisis que es la de los estudios empresariales y los espacios económicos y también busca romper con ideas que homogenizan la frontera pero también espacios como el de baja california que es muy diverso en su actividad productiva y por supuesto entonces contribuir a estos estudios de la frontera y su dinámica empresarial y sumar entonces al debate sobre todo de la banca regional que aquí incluso en una en un evento reciente Marichal decía bueno es que se requieren más estudios anteriores sobre la banca y yo creo que esta presentación puede aportar en ese sentido bueno rápidamente porque no me quiero detener mucho ahí pero solamente para decirles que este espacio que yo trabajo que es en el noroeste y en particular baja california es un espacio multilocal y transfronterizo multilocal porque va a tener tres ejes Tijuana encenada más volcado hacia los servicios de recreación de placeres arriesgados claro que sí como decía otro colega Chance y también muy citado por José el valle de Mexicali hacia lo que es la producción de algodón pero todo ligado a lo que está sucediendo en el sur de Estados Unidos así como Mario ha dicho que no se puede comprender el noroeste sin el sur de Estados Unidos esta región tampoco la podemos comprender sin esa dinámica binacional pero sobre todo transfronteriza entonces bueno aquí la idea es presentarles parte de estas redes de estas familias también que van a tener que ver con esta dinámica migración interna e internacional y estos tejidos productivos o este tejido que se expande regionalmente que tiene estas dos bases la comercial y servicios y la base agrícola y agroindustrial en una región que como ustedes ven en la gráfica realmente va a crecer en términos de su población de manera mucho más lenta hacia la década de los 40-50 y que si vemos el peso de la población en décadas como va su dinámica poblacional en relación con el resto de los estados de la frontera también es una región que crece muy atrás va muy atrás después de esto se va a invertir ya hacia otros momentos pero está más ligada a la dinámica de lo que está sucediendo en Estados Unidos y un gran momento va a ser 1915 con la apertura del canal de Panamá y con todo el esfuerzo de los empresarios de San Diego porque esta sea realmente un gran espacio de desarrollo económico sobre todo el puerto de San Diego y en ese sentido aquí va por supuesto la feria típica regional o feria típica mexicana donde además el UZUA que viene del noreste viene a ser posible aquí esta feria típica con una inversión de extranjeros sobre todo volcada a esta idea de feria pero también de casinos de hipódromos y donde viene a ser esto parte el surgimiento de esta área de servicios servicios de recreación y también he dicho recientemente que la revolución la avenida de revolución antes calle A calle Olvera es el eje del nacimiento de estos servicios de recreación justamente por esto que se va a dar en 1915 pero esta configuración viene a denotar un crecimiento paulatino y que insisto no es igual en Mexicali que en Tijuana aquí vemos una línea de largo tiempo donde se presenta la natalidad empresarial esta que de la que Mario ha insistido y que vemos que en ciertos momentos Mexicali va a superar a Tijuana en otros Tijuana va a superar a Mexicali en gran parte debido a la ley en el caso de Tijuana y en el caso de Mexicali Primera Guerra Mundial por la demanda de algodón entonces vamos viendo que se va con dos ejes muy claros comercios servicios y agrícola y que los socios en el caso de Tijuana van a ser de estas empresas constituidas formalmente y registradas en sus distintos registros desde el 12 en Mexicali desde el 16 en Tijuana pues en el caso de Tijuana estadounidenses italianas mexicanas y mixtas pero en el caso de Mexicali estadounidenses chinas si se dan cuenta ahí está la diferencia mexicanas y mixtas entonces ya vamos viendo las dos diferencias vamos viendo los dos ejes vamos viendo también una forma de participación de intermediarios de sí en ambos casos de concesionarios de tierras improvisados comerciantes mexicanos un pequeño número de intermediarios de servicios profesionales de alguna manera los consulados podría haberse ligado con esta idea de la presentación anterior intermediarios locales con cargos públicos ya también se hablaba un poquito ayer de ello jefes de la oficina de telégrafos incluso presidentes municipales pero también está el gobernador y el gobernador aquí está el gobernador gestionando servicios financieros entonces bueno vamos a tener todo este tipo de intermediarios con estos tres ejes de base agrícola y de servicios y también algo que he comentado esta frontera lejos de ser una región desolada se convertía día a día en un proceso digo en un espacio pujante de estas dos grandes ejes y que mejor merecía estar lejos porque así no lo fiscalizaban tanto en el 39 se habilitaron ocho bancos con redes de familias y de empresarios aquí vamos a ver algunas por Tijuana lo hice por década un poco para ver estos sujetos que van a tener gran peso y en el caso de Mexicali una primera parte muy muy centrada en lo que son los títulos de tierras y la participación de empresas destinadas a la agricultura y ganadería primero comandadas por el coronel Cantú y después por Abelardo Rodríguez pero sin duda todas estas redes están enlazadas a Tijuana es decir varios de estos socios tenían inversiones en Tijuana e incluso en Ensenada y en Tecate por ahí que aparece a lo mejor la maltera con la cervecería por parte de los Aldrete pero también metidos en la organización gremial ya en el 19 se había organizado la Cámara Nacional de Comercio Mexicali y en el 26 se organiza la de Canaco aquí muy presente Abelardo L. Rodríguez muy pendiente de quienes iban a estar en esta en esta organización gremial y vamos a ver ahí nombres como el de Miguel González que va a aparecer como les digo en dos en los dos espacios tanto en Tijuana como en Mexicali vamos a ver gente de la cervecería como Herbert Jaffi que va a estar también en los dos y bueno aquí simplemente con este tipo de negocios que ustedes ven aquí estos rojos dedicados a actividades de esos placeres arriesgados pues son más es lo que es comercio y servicios pero igual vemos también la entrada de servicios como de telefonía y de red eléctrica encabezadas por estos empresarios y en el caso de Mexicali pues como les decía más volcados hacia la actividad totalmente agrícola agroindustrial y bueno la compañía industrial jabonera del pacífico que viene a convertirse en ese gran soporte del despepite de algodón a otros derivados de la fibra y vamos a también a ver estos personajes que están invirtiendo en la agroindustria también están en Mexicali invirtiendo en los servicios de producción de bebidas en casinos ay perdón y esto es interesante porque este es por ejemplo los montos de inversión por por personaje entonces tenemos personajes como Bowman que bueno también va a ser uno de los principales socios del casino Agua Caliente con un millón de pesos invertido su socio Crofton con casi un millón Mariano Escobedo con 700 por acá está Miguel González Quiroz Abelardo Le Rodríguez entonces todo esto bueno pues ha sido trabajo de archivo y si están metidos en los bancos cómo se hace la gestión quiénes son los que gestan estos bancos que bueno en primer lugar está la mercantil la más antigua la del 16 luego esta bancaria internacional por extranjeros pero vemos también esta de chinos esta bancaria peninsular por dos mexicanos esta que va a ser muy importante esta bancaria del pacífico porque ahorita les voy a contar no solamente en el 32 se reconvierte la gestión Abelardo está está Guajardo tiene vínculos con Epipendio y Barra pero además va a absorber a el Banco Refaccionario de Occidente entonces esta es muy importante habrá que darle más peso en las discusiones dentro de el debate de la banca regional pero es muy importante y esta banca agrícola peninsular que está gestionada también por Abelardo pero que está relacionada con la banca nacional y que va a estar particularmente creada para darle soporte a la actividad agrícola y bueno como les digo siguen casi los mismos nombres entonces sí ellos son los que están gestando los bancos y Miguel González Quiroz es un auténtico banquero pero es un socio industrial también tiene empresas que se dedican a fomentar la construcción de caminos también comercios y él al menos en la información que tenemos para del 1922 al 39 llevó a cabo inversiones por un millón 250 mil pesos es decir de perdón de las empresas en las que participó que llegaron a tener una inversión conjunta de un millón doscientos participó con el casi el 60% entonces él es un personaje interesante y este es un intermediario que de hecho ya escrito sobre él que es Arturo Guajardo y como lo vieron ustedes están en varias empresas tiene redes con extranjeros es un personaje interesante porque llegó siendo intérprete después se convirtió en apoderado después socio minoritario y después se convirtió en un empresario tres minutos y ya también por ahí puse mi mi timing y tiene red con todas las extranjeras y está en medio de toda la dinámica todo este espacio y va a ser también parte de estas dos empresas bancarias que como les comenté van a ser un referente a nivel local y el tercer personaje pues es Abelardo Rodríguez que durante su gestión como gobernador va a darle mucho énfasis al desarrollo agrícola y también a la banca pero ya siendo presidente también va a participar con la promulgación de estas leyes que van a impulsar sobre todo la ley experimental de perímetros libres va a ser muy importante pero insisto él va a estar siempre pendiente con la banca y va a tener una relación directa con Epigmenio Ibarra incluso a Epigmenio Ibarra le va a invitar a ser gerente del Banco del Pacífico Epigmenio le dice que no porque para este entonces ya Calles lo está llamando para ser subgerente de la Comisión Monetaria y después será subgerente del Banco de México y seguirá habiendo una relación intensa con él y le seguirá pidiendo aprobación para que haya sucursales o para que haya nuevos bancos en la región así que esa relación de intermediario gobernador gerentes del Banco de México o anteriormente Comisión Bancaria va a ser un aspecto importante consideraciones finales de esta presentación como les decía hay un contexto fronterizo binacional pero sobre todo transfronterizo muchos aspectos que se están sucediendo en este en otras latitudes tienen impacto en esta frontera hay dinámicas que las podemos poner en ejes temporales pero sobre todo en esos dos grandes sectores guía no destaca la perdurabilidad de negocios en Tijuana pero sí una variante de continuidad familiar que ya la podemos sostener de manera muy clara con la revisión de registros y en Mexicali este sector agrícola que va a ser el núcleo del desarrollo productivo con un papel muy importante de mexicanos pero sobre todo de familias aquí sí se va a ver una claridad de la familia en la actividad agroindustrial y de otros servicios son dos ciudades fronterizas en un contexto binacional definiendo un espacio económico en un marco más amplio que son las californias empresas fraccionadas industrias dedicadas también a la exploración minera de eso hablaremos en otro momento en otro espacio pero sí una vocación con estos dos ejes donde fueron necesarios los servicios bancarios y donde esta gestión se hizo a partir de actores clave como Guajardo como Miguel González y como Abelardo Rodríguez y bueno en ese sentido sí van las vocaciones se responden las preguntas positivamente y aquí tenemos bueno lo que les decía del banco refaccionario de occidente que va a ser absorbido por la bancaria del pacífico que después pasa a ser banco del pacífico aquí hay un saldo de deuda con Abelardo Rodríguez entre Abelardo y Álvaro Obregón por eso es que se hace de estas acciones estos son los activas con y desde Tijuana y en Mexicali corresponde a una dinámica emprendedora multicultural es un espacio multilocal transfronterizo que requiere servicios y estos empresarios necesitan esos servicios bancarios gracias bueno como empezamos cuatro minutos después tendremos cuatro minutos para preguntas Alejandro la primera estudiante sobre la agricultura en el norte y mencionaba su explotación en el valle de Yaki a mi en algún momento me preocupó escuchar una ponencia de un padre franciscano que se llama David y él una vez llevó a unos niños Yaki a conocer el río Yaki porque a pesar de que el hombre de Yaki nunca había visto agua del río Yaki entonces mi pregunta va hacia qué problema sobre explotación de agua ha visto en sus investigaciones y la otra sería para la ponencia sobre el agua que menciona que están en el en el tratamiento de problemas finlandeses en el cual hacen una historia final global por lo que mencionan del San Juan algunos de los capítulos sobre el tratamiento del problema de ellos va a por ejemplo el acero en Noruega trabajan con economía de guerra la demanda de materia prima o de fuerza laboral muy económica entonces tal vez darle una ojeada a una observación de historia ambiental global les pueda ayudar a entender cómo subió de precio la demanda de alimentos en este caso de trigo gracias alguien más allá atrás bueno me parece que su proyecto tiene muchísima claridad para el particular de una recreativa historia de la migración me parece que pocas veces he visto un tratamiento serio y académico de los grupos migratorios que nos indicamos hacia Alaska generalmente creo que se contemplan más como en la zona aún cuando la presencia mexicana en Alaska es importantísima yo citaría un ejemplo curioso quizás que me llama el restaurante mexicano más norteño quizás del mundo un restaurante mexicano de un 15 más de 35 dólares es carísimo transportar productos hasta allá este estado de Alaska la ciudad más al norte del continente americano y por cierto creo que incluso fue abierto y es atentivo por y pacante en este sentido y pues pasando a su periodo de estudio quería preguntarle si ustedes ya ya se han adentrado a la composición social de estos grupos migratorios y en particular pues de qué zonas se están captando estos grupos migratorios tengo entendido por ejemplo que la zona de Matío ha sido una expulsora por decirlo de alguna manera muy importante de migrantes sin embargo pues no sé ustedes que han visto que han visto de dónde pasan los otros al seguir es muy interesante cuántos duraron los cuatro procesos que se crearon fueron absorbidos por bandos mayores de los niños y para en mayo me pareció muy súper felicitada a Gustavo Garza y a su servicio el libro que va obligado a varios personas muy sugerentes creo de esta pregunta eso es que se va a sugiere que hay que cambiar la forma de realizar la modernización económica de la política y el único capitalismo que se ha centrado en la industrialización muy bien muchas gracias en el mismo orden les pido atender las preguntas o comentarios tenemos poquitos minutos bueno muy brevemente cuando hablé de sobre explotación me refería a la laguna no al yaquil y que es un caso muy conocido la la idea que se tiene todavía es que como ha pasado en la costa de Hermosillo es mayor la extracción de agua de la que se repone naturalmente ahora ahí tuvo mucho que ver la electrificación de la de la región para poder montar esos equipos y que la reforma agraria le dio a los ejidatarios y a los propietarios realmente pequeñitos el derecho al agua superficial de manera que el sector privado este podía no tener agua para el cultivo pero si tenía capitales para invertir en los en la extracción de agua les digo que ahora se menciona mucho lo del arsénico pero al 1941 ya había salida con arsénico y que tuvo mucho que ver con la cantidad de tierra que se ofreció que desbordaba largamente lo que podía resistir los acuíferos así que es un tema que se ha complicado si claro Marichal la idea es y claro Gustavo insiste en eso también pero a partir de lo muy actual la idea es justamente como se plantea desde modelos agroalimentarios ¿verdad? ampliar los elementos multiplicadores de un proceso productivo y ver qué funciones específicas se está cumpliendo y ahí entonces sí claro si tú tomas el caso de las despepitadoras rápidamente se la toman como parte del proceso de industrialización pero puede haber la mitad de las despepitadoras concentradas en pocas manos que venden servicios ¿verdad? a una gran multitud de agricultores lo mismo puede pasar con un molino todo eso se lo chupa la industria en el sentido cuantitativo sobre todo por la versión de primario secundario terciario creo que hay que descomponer eso y la única forma de descomponerlo es seguir de manera concreta lo que está pasando con esta compañía en ese sentido entonces el impacto específicamente transformador va a bajar en el porcentaje y la importancia del sector servicio por un lado y la agricultura va a subir un poco iría por ahí sintetando mucho bueno gracias por la recomendación bibliográfica en cuanto a la composición social he obtenido datos al respecto pero muchos de estos individuos que son digamos víctimas de estas campañas de enganche son trabajadores temporales que van a Estados Unidos al sueste de Estados Unidos y que no alcanzan o se les acabó el trabajo o ya no los contrataron entonces son los que están en condiciones mucho más paucárrimas en ese sentido y por eso se ven desesperados y van digamos que son más fáciles de pues de enganchar en ese sentido pero sí faltaría todavía pues una tarea pendiente es revisar el censo de Estados Unidos en los años 20 sobre todo el de los que es el que en la parte metodológica tiene una tiene un capítulo un capítulo introductorio donde analiza hay una clasificación que se hace que en los años 20 no aparece pero en el 30 ya hay una distinción porque creo que a los mexicanos antes se los contemplaba como blancos entonces no había esa distinción en los 30 el estudio hace ya un estudio introductor al respecto entonces por revisar cuántos mexicanos actúan en Alaska entonces podría ser una tarea dependiente pero muchas gracias es variable Carlos la duración el de los chinos desaparece el de la mercantil banking era filial del Bank of America se va pero fíjate que en el caso de los mexicanos esos prevalecen o sea sobre el occidente y el banco de Baja California esos van a pasar justamente si tienen su larga vida los van a absorber después Banamex y Vital y ya ahí sí ya se me pierde ya sea la década de los 70s 80s cómo van quedando las acciones pero sé que por lo menos de dos familias que aquí vimos incluso forman parte de los consejos de los bancos a nivel local o regional faltaría ver si todavía son dueños de acciones pero hay un hilito de continuidad entonces sí se puede decir que el nacimiento de esta banca regional repercute históricamente en lo que va a ser después la banca ya en un nivel más amplio y banca ya múltiple pero sí yo te podría decir al día de hoy que este es el origen de la banca regional en este espacio bueno les agradecemos mucho sus preguntas su permanencia aquí con nosotros ya veo ahí a la siguiente coordinadora Adriana Corral al doctor Vázquez entonces pues bienvenidos y vamos a tomar unos cuantos minutos y a continuar con nuestra celebración homenaje al doctor Mario Ceruti aplausos aplausos gracias buenos días gracias gracias un saludo me quería agradecer una última vez la verdad es que fue la primera vez que he escuchado por una experiencia muy padre desafortunadamente profesor le agradezco mucho hola 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 Gracias. Pues me da gusto encontrarlo, pues ahí estamos, en unos, ¿qué? Otra semana, ¿no? En la próxima semana, nos vamos a ver. Perfecto, perfecto. ¿Se va a quedar? Sí, vamos. Ándale, pues gracias. 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 Bueno, pues, buenos días en atención a las personas que están acompañándonos. Pocos, pero de muy buena calidad. Buenos días. Bueno, pues, nuestra mesa se titula Fuentes para la Historia Económica en los Estados. Y, bueno, un poquito antes de ceder la palabra a mis compañeros de mesa, a los cuales les agradezco muchísimo haber aceptado la invitación para acompañarnos. Gracias. Les comento que esta mesa se dio como resultado de una propuesta de investigación que impulsa el doctor Jorge Silva, en donde él convocó a diferentes investigadores de los Estados a que trabajáramos cuestiones de historia económica. Gracias. Entonces, como, bueno, tenemos ahora ya cuatro años trabajando juntos y los planteamientos del seminario han sido muy innovadores, han sido muy enriquecedores y hemos tenido muy buenos resultados. Gracias. Entonces, siguiendo esa inquietud de este grupo de trabajar historia económica desde los Estados, es que nace esta posibilidad de venir y platicar hoy con ustedes cuestiones sobre fuentes para la historia económica también desde los Estados. Entonces, bueno, pues, dicho lo anterior y en este contexto, voy a ceder la palabra a nuestro primer participante de la mesa. Él es el doctor David Eduardo Vázquez Salguero. Él es profesor investigador del Colegio de San Luis y actualmente presidente de la misma institución. Él es doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy nos presenta su ponencia que se llama el archivo histórico de Salinas del Peñón Blanco, 1713-1990. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias Adriana y colegas que van siguiendo este encuentro académico. También quiero agradecer a los organizadores. Y bueno, comenzamos entonces con nuestra presentación. Bueno, el archivo histórico de Salinas del Peñón Blanco, cuentos que datan del siglo XVIII al XX, registra la historia de la empresa, los vaivenes de su producción, sus vínculos comerciales, la vida laboral y social de sus trabajadores. El hecho de haber pertenecido a una empresa privada ha dificultado el acceso al público por décadas. Su organización permitirá y ha permitido la consulta a los investigadores interesados en el tema de la sal y la minería en general. Es indudable que este archivo tiene un gran potencial para la investigación, pues brinda información sumamente extensa sobre la conformación y articulación de las redes de relaciones sociales, políticas y económicas por más de 400 años. La importancia de las salinas fue tan amplia durante el periodo colonial y el siglo XIX, que su influencia abarcó el norte de San Luis Potosí, los centros mineros de Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y el estado de Hidalgo, en lo que se conoce como Pachuca y Real del Monte. Durante el siglo XX, su radio de acción se amplió hacia los estados del norte del país y la costa del Pacífico. Bueno, aquí estamos identificando la localización de este archivo. Se encuentra en el municipio de Salinas, en el estado de San Luis Potosí, en un punto equidistante entre la ciudad de San Luis Potosí y la ciudad de Zacatecas. Podrán notar que está en una zona muy desértica, rodeada de algunas serranías un poco alejadas, pero es una zona minera, profusamente minera, sobre todo de minería de plata, de mineral de plata. Y también podrán notar algunas manchitas blancas que están dispersas al norte del Punto Rojo, donde se localiza el actual Centro Cultural de Salinas. En ese lugar, en esas pequeñas manchitas, se ubican lagunas arreicas de temporal, de agua salada. La encontramos en la obra de Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia, titulada Historia General de la Real Hacienda, en cuyo tomo 4 hablan del ramo de la sala. Mencionan que había un reducido archivo de la administración, en el que existían algunos libros, cuadernos y papeles anteriores a 1792. Sin detallar el tipo de documentos, el número de papeles que había, ni el estado en que se encontraban. Seguramente el control de la administración no había requerido de mayor documentación, o bien los propios ascentistas la conservaron y la llevaron consigo cuando dejaron las salinas. El documento más antiguo que en la actualidad resguarda el archivo data de 1713, aunque hay una gran laguna documental que abarca desde ese año hasta 1770. La mayor parte de la información anterior a esa década se localiza en el Archivo General de la Nación, en Ciudad de México y en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España. Otros documentos del Virreinato y posteriores pueden consultarse en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, el Histórico del Arzobispado de Guadalajara y demás archivos municipales y parroquiales de la región, principalmente de los estados de San Luis, Zacatecas y Aguascalientes. En la década de 1940, la negociación se alinera, contrató al historiador potosino Nereo Rodríguez Barragán para ordenar el archivo de la empresa. Como resultado de aquel trabajo, los documentos fueron organizados y separados en legajos en orden cronológico. A pesar de no haber especificado secciones o series, agrupó la documentación en correspondencia, libros copiadores de cartas, libros de cuentas y en ocasiones colocó la documentación por asuntos. Su trabajo se limitó a los documentos del siglo XVIII, XIX e inicios del XX. Ese fue el orden que encontré cuando comenzó nuestro proyecto, en más de 180 legajos que en conjunto sumaban más de 90 metros lineales de documentos. Cabe señalar que la organización y revisión del archivo que realizó este historiador le permitió publicar sus primeros trabajos sobre la historia de Salinas. En la década de 1980, el archivo fue consultado por la geógrafa e historiadora alemana Ursula Ewell, quien publicó una de las más importantes obras sobre la industria de la Sal en México, The Mexican Sal Industry, 1560-1980. Ella refiere que a finales de 1861, el administrador de Peñón Blanco trató de organizar el archivo bajo diversos rubros, tales como historia de Peñón Blanco, problemas de su delineamiento y títulos de propiedad o contribuciones de guerra. Pero no hemos encontrado rastro de tales colecciones, por lo que de acuerdo con la autora, podrían hallarse en propiedad del entonces dueño de la empresa en la Ciudad de México. A pesar de ello, hemos podido constatar que en efecto existió un intento por ordenar el archivo, pues encontramos un libro de finales del siglo XIX con el inventario de los principales desenresguados. En palabras de esta autora, la empresa de registros históricos de estas salinas deben considerarse extraordinaria y única. Es dudoso que le iguale siquiera la de cualquier compañía minera de la plata. Hasta ahí la cita. El contenido de este archivo lo convierte en uno de los depósitos, según sus palabras, más sobresalientes de la historia empresarial mexicana. Ciertamente, el conjunto documental del archivo hasta ahora organizado, que abarca desde el último tercio del siglo XVIII hasta la década de 1970, es de suma importancia para reconstruir la historia de las empresas en México. A este hay que sumar otra vasta documentación, aún en proceso de organización que corresponde principalmente al siglo XX, que va desde 1900 hasta 1990. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo una breve cronología sobre las salinas. Es muy esquemática, digamos, pero es útil para comprender el devenir de esta empresa, que comienza a mediados del siglo XVI con el descubrimiento de yacimientos y más bien de florescencias de agua salada en el latiplano, muy cerca de Zacatecas. Y en 1562 la corona toma el control en general del ramo de las salinas y lo colocan dentro de las salinas de Peñón Blanco. En 1629 comenzó un modelo de administración por arrendamiento hasta 1778. Y en 1779 la corona retomó la administración, sobre todo en el contexto de la administración por intendencias. En 1821, una vez consumada la independencia, fue un lapso entre 1821 y 1824, pasaron a manos del nuevo gobierno independiente y cambian de nombre de reales salinas a nacionales salinas del Peñón Blanco. En 1842, Antonio López de Santa Ana, en el contexto de la guerra con Texas, vende la empresa a Cayetano Rubio, después de una amplia discusión en el Congreso. Finalmente se las vende, derivado también de un préstamo que tenía con Cayetano para sostener precisamente la guerra de Texas. Y Cayetano Rubio se las vende posteriormente a su yerno, Joaquín Errazo. Los dos españoles, uno de origen gaditano, el otro vasco, Errazo me refiero. Y Errazo quien las tenía arrendadas o subarrendadas al gobierno, mientras fue esa venta. Mientras Santana se las vende a Cayetano, pues él sigue arrendándose a su suegro. Y emprendí una discusión muy larga con Cayetano Rubio para él adquirirlas. Finalmente las compré en 1846 y había hecho ya un buen importante número de mejoras. Sobre todo yo destaco el sondeo de agua subterránea para identificar el grado de salinidad. Conforme el grado de salinidad era de mayor calidad, pues la sal producida igual y eso devenía en la obtención de plata. Los conocedores, digamos, de la industria argentífera sabrán que el método de patio exigía como ingredientes para la obtención de la plata, tanto a sobe como sal. Entonces es un producto, digamos, un insumo estrechamente vinculado con la minería de la plata de la región. En 1906 la familia Errazo, los herederos de Cayetano, venden la empresa a unos inversionistas ingleses. Le ponen por nombre Salinas of Mexico Limited. Eso coincide con la transformación de la industria de la plata que deja de, va paulatinamente, abandona el método de patio y empiezan por el desinulación. Entonces la industria de la sal tiene que reconfigurarse y empiezan a dedicar, digamos, la producción de sal más bien a la industria y al consumo. Así en 1906, pues esta salinera trata de hacer muchas mejoras en términos de infraestructura. Y finalmente en 1944 Cayetano Blanco Vigil, otro Cayetano, organiza una serie de inversionistas mexicanos y tratan de comprar, lo logran, hacer, digamos, ya que la empresa fuera mexicana. Simplemente cambia de nombre o se mexicaniza, se hispaniza a Salinas de México. Y finalmente en 1980, 81, los mantos acuíferos se van abatiendo y eso ocasiona el cierre. Además de la competencia que se está generando por la producción de sal, sobre todo en el Pacífico, ¿no? Siguiente. Y bueno, en el año 2004 permanece, digamos, ese archivo, podrán notar como un archivo privado, pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Es decir, muy pocas personas tuvieron acceso a esa documentación. Hasta el año 2004, en que el gobierno del estado de San Luis compra la finca para hacer un centro cultural y compra la finca con todo y al archivo. Eso fue un gran acierto. Y ahí es cuando comienza la organización del mismo y, bueno, lo interesante es que hay una continuidad cronológica muy interesante de, pues de todo el devenir de estos cambios que ha tenido, ¿no? Y bueno, finalmente, en este año se logra una declaratoria, digamos, para obtener o que sea declarado el archivo como patrimonio cultural y documental. Documental del estado de San Luis Potosí. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva? Y bueno, la organización del archivo, ya narré un poco lo que pusieron los, quienes lo organizaron en diferentes momentos, los administradores, el historiador Nadeo, etcétera. Pero ya, digamos, un proyecto de organización que echamos a andar de 2006 al presente, todavía está vigente. Definimos estas secciones haciendo cortes cronológicos desde 1713 hasta 1820. En ese lapso, digamos, hay un periodo muy interesante de documentación, sobre todo la implementación de la administración por intendencias. Hay una reorganización administrativa interna muy interesante que estáis referida. Hay manuales, se identifican los cargos, las encomiendas. Y algo muy interesante, pues, es que Salinas tuvo diferentes categorías como población, ¿no? Era una empresa, pero además era cabecera, tenía entazgo, ¿no? Tenía ciertas jurisdicciones en el ámbito militar también. Y en el periodo independiente, también se nota ese cambio, digamos, todo lo que venía desde el periodo de independencia. Muy interesante lo que ocurre en 1812 y 1817. Se forma un ejército realista para la defensa de las Salinas. La sección Errasu, que aunque Errasu es el dueño a partir de 45, el criterio fue, por decir de alguna manera, la privatización, ¿no? De la empresa. Que él estaba arrendando las Salinas en ese año y después, pues, el dueño. Ese periodo del 42 a 1905 produce muchísima información de mucho tipo. Administrativa, evidentemente contable, de pedidos de sal, de distribución. Muchísima información sobre cartas, ¿no? Muchísimas cartas, mucha correspondencia, no solo de la empresa, sino particular, entre Cayetano Rubio, Errasu, familiares que están ahí asentados, otros empresarios, muchos asentados, comerciantes. Hay una gran cantidad de correspondencia de orden político. Y, bueno, qué decir de la parte técnica, ¿no? En cuanto a la británica, también se nota muchísimo, por ejemplo, el tema laboral, el reparto agrario, la creación de cooperativas, el tema sindicalista, la ampliación de terrenos para otorgar a Salinas como fondo legal, una reorganización territorial muy interesante, el establecimiento del ferrocarril, etcétera, ¿no? Y en la mexicana, vamos, hay información muy moderna, digamos, en términos técnicos, ¿no? Un esfuerzo por mantener el monopolio de la sal en todo el país y, desde luego, todas las vicisitudes por poder o tener que reconvertir la industria con nuevas vocaciones. A ver, parece que ya me lo termino. Entonces, si quieres avanzamos estas diapositivas para ir mostrando algunas imágenes, ¿no? De lo que puede haber ahí, cómo la documentación se ha ido actualizando. Siguiente. Siguiente, pues esas han sido las fases del proyecto, que recientemente se declaró como patrimonio documental, hace un par de meses. Ese es el lugar, Centro Cultural de Salinas. Muy interesante la arquitectura, ya ahorita ya no puedo hablar de ella, pero muy interesante porque tiene un foso que rodea, y una muralla que rodea el lugar. Así es como encontramos el archivo. Esta es la organización de Nereo Rodríguez. Siguiente. 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 Y bueno, siguiente, por favor. Hubieron algunos documentos que encontramos realmente en bodegas sin techo, en opaleras, entre pirules. Siguiente. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, con eso podríamos concluir. Lo demás son imágenes, digamos, de cómo está la documentación, cómo se ha arreglado, y sobre todo el tipo de información que hay, que es muy variada, catografía, seguimientos meteorológicos, correspondencia, como ya dije, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vázquez. A continuación, vamos a ceder la palabra al maestro Manuel Sánchez. Él es maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente estudia el doctorado en Historia en el Colegio de San Luis y nos viene a presentar su ponencia, que se llama Historia Económica de Zacatecas a través de las fuentes para análisis de los casos comerciales de alemanes a finales del siglo XIX. Le cedemos la palabra. Hola, pues buenos días. Antes que nada, pues agradecerles la invitación por estar aquí y, bueno, a mis compañeros de mesa, ¿verdad? Y, bueno, en términos prácticos voy a comentarles un poco de las fuentes que yo utilicé para realizar una investigación sobre casos comerciales de alemanes a finales del siglo XIX, ¿no? Y esto conlleva una serie de actores diversos. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen la investigación, ¿no? Y, bueno, para fines metodológicos, la división que se hizo precisamente de la temporalidad con la que se analizó este tema, pues, bueno, lo dividí en tres partes, ¿no? Que son, pues, reformas borbónicas, hasta la independencia, ¿no? Los gobiernos estatales de Francisco García Salinas, hasta Trinidad García de la Cadena y, finalmente, los gobiernos de Jesús Arechi. Estos procesos son importantes, claro, en términos muy puntuales, precisamente porque nos marcan la línea de ruta en la investigación sobre las políticas económicas o diversas inversiones que se hicieron en Zacatecas en el rubro de la minería o del comercio, ¿no? En la época de reformas borbónicas e independencia, estos alemanes que llegan a Zacatecas, bueno, pues, se especifican precisamente en términos de minería. Son técnicos especializados que son llevados a Zacatecas precisamente para hacer investigación sobre minería. Este, bueno, y es un periodo que abarca prácticamente de 1900, de 1800, perdón, de 1786 a 1825, ¿no? Posteriormente, ya con los gobiernos, en la fase independiente, con los gobiernos de Francisco García Salinas, se hace una inversión también en investigación sobre minería, pero también sobre recursos naturales, ¿no? Y sobre zonas arqueológicas. Este tipo de investigaciones que lleva a cabo el gobierno de García Salinas, pues, se las da, ¿no? Se las encomienda a algunos alemanes que ya estaban en la zona trabajando precisamente para distritos mineros, como el de Beta Grande, que ahorita comentaré un poco más sobre esas fuentes. Y, bueno, ahí se marca la transición de las actividades de minería muy específicas de estos ingenieros y para mediados del siglo XIX, esta transición a otro tipo de rubros como el comercio, ¿no? Y, finalmente, pues, en los gobiernos de Jesús Arechiga, a finales del siglo XIX, pues, estamos viendo que estos alemanes, otras generaciones de alemanes, se dedican prácticamente a las casas comerciales, específicamente a la cuestión de la carretería, ¿no? Como es también un patrón en otros lugares de México. Siguiente, por favor. Bueno, los principales archivos que yo quiero centrarme aquí un poquito, están en la ciudad de Zacatecas, ¿no? También hicimos investigación en la Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, Secretaría de Relaciones Exteriores, pero me quiero centrar específicamente a los de Zacatecas, a la ciudad en específico, porque son archivos, pues, relativamente famosos, archivos relativamente, este, trabajados para cuestiones de extranjeros, este, pero requieren más trabajo, yo creo que tienen mucho, mucho que ofertar en términos de historia económica, ¿no? Principalmente los que utilicé, bueno, con el Fondo Ayuntamiento, el Fondo de Tesorería y Memorias de Notarios, ¿no? Es importante, pues, precisamente analizar las memorias de notarios para ver el transitar de los comercios de estos alemanes a finales del siglo XIX y, inclusive, hasta el siglo XX, ¿no? Y, por supuesto, ¿no?, en los fondos de ayuntamiento tenemos por ahí los giros comerciales a los que se dedicaba, ¿no?, algunas sanciones que se hicieron acreedores y también algunas disposiciones, sobre todo para el nuevo mercado, bueno, en ese entonces el nuevo mercado González Ortega, para 1900, y vemos ahí el transitar de estas casas comerciales, ¿no? Propiedad primero de algunos alemanes provenientes de Hamburgo, ¿no? Después algunos compatriotas compran esas casas comerciales y finalmente se quedan en manos de estos alemanes, ¿no? Siguiente, por favor. Y, bueno, el archivo municipal de Zacatecas, este todavía es menos consultado, es un poquito difícil el acceso también a él, no porque te lo nieguen, ¿no?, sino porque es un espacio completamente reducido, ¿no? Es un pequeño puertito con una mesa y una silla ahí, ¿no? Entonces, no tienen nada digitalizado, ¿no?, al contrario que el archivo general del estado de Zacatecas, pero el registro civil, ¿no?, la serie de giros comerciales y los libros de extranjeros, tres tomos específicamente que yo analizo, pues, bueno, dan muestra del devenir de la comunidad alemana en Zacatecas, de franceses, por supuesto, de ingleses, de estadounidenses, ¿no? Y que, además, este es un archivo que está bien organizado, sin embargo, pues, bueno, hace falta más de investigación al respecto, inclusive en temas sobre Zacatecas, en términos políticos, en términos sociales, sigue siendo poco consultado el archivo histórico municipal y tiene bastantes documentos, tiene bastantes series que contrastan muy bien con los del archivo histórico del estado. La siguiente, por favor. Y, bueno, un archivo muy interesante, muy importante, es precisamente el archivo general histórico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se encuentra en el campus UAS, siglo XXI. Este archivo tiene un trabajo ya muy importante en términos de catalogación, en términos de ordenamiento, de difusión, está abogado con la Ley General de Archivos del Estado de Zacatecas, ha transitado, pues, por diferentes fases de organización y actualmente se encuentra a disposición de quien requiera hacer una consulta y tiene fondos originales muy, muy relevantes, ¿no? Fondos de cuentas generales y dos fondos que yo lo quiero mencionar aquí, que hicimos algún tipo de pesquisa y de folletos, de algunos manuales de maquinarias del siglo XIX y del siglo XX, fue la negociación de Betagrande y la hacienda, la ex hacienda de Mahoma. En este fondo de la negociación de Betagrande encontramos el archivo de una empresa minera en este municipio, Betagrande, que cuenta con documentos de 1922, perdón, 1822 hasta 1840, sobre todo de la administración de un alemán llamado Josef Burker. Como administrador de esta empresa, pues, bueno, esta empresa minera tiene las cuentas, contrataciones, notas, y es un archivo riquísimo para hacer una trayectoria de una empresa minera, ¿no? Es un archivo muy extenso, siguen todavía en últimas fases para catalogarlo, pero una muy buena parte ya está en disposición del público. Y el archivo de la hacienda de Mahoma, en el norte de Zacatecas, en el municipio de Mazapil, este archivo de la hacienda de Mahoma, es el que les comento, que tiene mucha folletería, tiene muchos manuales de maquinaria, de automóviles, muchísimos recibos de todos los indumentos que compraron para la hacienda, una hacienda ganadera y una hacienda de beneficio también, ¿no? Y su tránsito, precisamente, durante la Revolución Mexicana y después el reparto agrario. Y toda esta problemática, que yo creo que es de gran importancia y que puede ayudar bastante a los investigadores. Y bueno, la hemerotoca pública del Estado de Zacatecas, también muy relevante en cuestiones de periódicos del siglo XIX, revistas locales, revistas sobre agricultura y minería, tiene una serie muy importante de este tipo de revistas, y los directores, tanto nacionales como extranjeros, que son muy importantes, sobre todo para aquellos que tocan temas, por ejemplo, de Segunda Guerra Mundial o de Primera Guerra Mundial, donde se sancionan a los comercios alemanes a nivel global, ¿no? Y ahí tenemos referencias de quiénes fueron los sancionados en Zacatecas, ¿no? Nacíte, por favor. Y bueno, este punto yo creo que es muy importante. Actualmente estoy en esta fase de investigación en el doctorado, también sobre las casas comerciales de alemanes, pero ya es el siglo XX, donde yo propongo, me apropio también de una metodología de la historia oral y de la historia de vida, que yo lo menciono que es una fuente generosa para la historia económica. Aquí una fotografía de mi informante, el señor Bruno Reimers, decidiente directo de los dueños originales de la clase Globo, que en diferentes entrevistas que he tenido con él, un par de entrevistas que he tenido con él, me ha comentado desde una perspectiva familiar cómo se vive una ferretería, cómo se atiende a la gente en una ferretería, y todo esto después da documentos, ¿no? Me muestra los documentos de sus familiares, sus fotografías, y él fue gerente de esta empresa por un momento, ¿no? Dicen, acabé de estudiar, pero no fue otro trabajo, entonces mi papá me dio trabajo como gerente, hasta que ya me acomodé. Entonces, este tipo de fuentes para la historia económica, yo considero que además de ser muy ricas en términos cuantitativos, lo que nos mete en términos cualitativos precisamente, a investigar a los personajes, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos números? ¿Qué hay detrás de esos documentos? ¿Quiénes están? ¿Qué humanos están detrás de todo ello? Y creo que esto ha sido una experiencia muy grata, voy a seguir trabajando con el señor Bruno Reimers, que, pues bueno, fue muy generoso en recibirme, en apoyar esta investigación, y bueno, también es un punto importante, ¿no? Este tipo de metodologías, ¿no? Que también a veces son cuestionadas, pues bueno, ¿no? Hay que tener cierta pertinencia de ser recíprocos con nuestros informantes, ¿no? Con nuestros actantes. Y bueno, pues en términos generales, esa sería mi participación, yo les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por todo el respeto al tiempo y el tema. Por fin conozco al señor Reimers, en foto. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a tener la participación de la doctora Mónica Cáceres Castillo. Mónica es actualmente postdoctorante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos viene a presentar su ponencia que se titula Mi Remedio al Empeño. Los Montepíos en San Luis Potosí como recurso financiero en la vida cotidiana. Le cedemos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, pues muy complacida de estar en este recinto tan bonito. Muchas gracias. Y siguiendo la línea del eje de mis compañeros de la mesa, pues yo les voy a traer aquí a la mesa algunas vertientes que se pueden estudiar y analizar para la economía del hogar. Que son los, un expediente que se encuentra en el archivo histórico de San Luis Potosí. Este es un fondo del ayuntamiento que abarca de 1870 a 1891. Es un expediente sobre los Montepíos. La siguiente. Bueno, entre los documentos que podemos encontrar, se empiezan a ver cómo se conforma este rubro de casas de empeño en San Luis Potosí. Se puede encontrar algunas solicitudes por parte de la ciudadanía para abrir este tipo de casas de empeño. Pero también vamos a encontrar algunos expedientes. Sobre todo el decreto número 26. Este decreto lo va a conformar la legislatura de 1870, donde pide que se abra un Montepío municipal. Y entonces, la idea de abrir este Montepío municipal es con miras filantrópicas. Este expediente también comenta que se debe de asignar a dos vocales para que puedan regir, registrar y dirigir este Montepío. En este sentido, a la respuesta de la asignación o el señalamiento de dos vocales en específico para que llevaran y dirigieran este Montepío, hay dos respuestas de los mismos vocales que se asignaron, que también son muy interesantes para que nosotros podamos entender el contexto político de la época. Uno de ellos, en una carta muy breve, dice que él se encuentra muy ocupado con sus negocios, que sin embargo va a aceptar el puesto, y firma con la leyenda Dios y libertad. Y el segundo, ya en una carta más extensa, donde agradece el honor de haber sido elegido para dicha distinción, va a firmar con el lema Reforma y libertad. Entonces, ahí podemos ver también cómo en 1870 la población todavía está viviendo esta división de política cuando vence el bando liberal y entonces hasta en este tipo de cosas podemos nosotros identificar cómo se encontraba la población. Siguiente, por favor. Bueno, nos regresamos tantito porque me faltó comentar que entre las solicitudes que hay por parte de la población para abrir estos Montepíos, vamos a encontrar la inestabilidad, vamos a identificar cómo estas casas de empeño ahorita se encuentran todavía para 1870, 1871, están inestables. Es un rubro comercial y económico que aún empieza a vivir sus primeros solicitudes. Primero, cómo varias personas están solicitando abrir estas casas de empeño. A los pocos meses encontramos solicitudes donde están pidiendo que las cuotas les sean rebajadas. Y luego inmediatamente, posteriormente, empieza a haber solicitudes donde van a cerrar las casas de empeño y están pidiendo el reembolso de esas cuotas porque ellos pagaron. Entonces, estamos viendo en un inicio, en sus inicios, una gran inestabilidad. Ahora sí, la siguiente. Bien, entre, por ejemplo, en 1871 hay cuatro solicitudes donde están pidiendo que cerraron, que se les dé de baja. Aquí tenemos algunos Montepíos donde están solicitando que les den de baja, por ejemplo, los pavos, el nopal, el bazar de San Luis y las flores. Y, sin embargo, al año siguiente se pide abrir igual cuatro casas más de empeño. Entonces, estamos viendo que así como están cerrando, están abriendo también. Están probando entrar en este negocio. Y aquí, bueno, les quise compartir algunos nombres creativos que les pusieron a los Montepíos, donde algunos se pueden destacar que busca la empatía regional, como el Potosino, el nopal o el bazar de San Luis. O bien, buscan la confianza con el pueblo para este tipo de giros. Y le ponen, por ejemplo, la confianza, el fiel, la protectora, la victoria, el monte de piedad, el patrocinio, la esperanza o el porvenir. Y ya algunos más se descantan por alusiones divinas, como el tepeyac. Y otros, pues sin importar la incertidumbre que pudiera generar a la población, le pusieron simplemente la sorpresa. Bueno, pues para la apertura de una casa de empeño, se debía continuar, o más bien se debía contar con cierto cápita. Y aquí podemos localizar que entre esas solicitudes hay registros con montos de inversión entre los 300 y los 1,000 pesos. Y destaca también que este tipo de rubro no nada más fue exclusivo del mundo masculino, porque por ahí también tenemos el registro de una mujer que ella también está solicitando abrir su casa de empeño con un monto o con una inversión de 1,000 pesos. De hecho, fue la que más inversión tenía para abrir su casa de empeño. Bien, la década de los 70 del siglo XIX constituyó para el caso Potosino la conformación de la actividad empresaria e incluso de nuevos empleos o formas de ganarse la vida, como la función de evaluador de objetos. También encontramos solicitudes para fungir con esta labor de evaluador de objetos. Por otra parte, en el ámbito de la vida cotidiana y de lo privado, enfermedad, o peor aún, la muerte. En este sentido, desempeñaban en la contribución de la economía doméstica. En el proceso de crédito prendiario, los objetos constituyeron una fuente de inversión en los momentos precarios. Para el estudio de dicha contribución a la causa del hogar, se puede localizar en estas listas, podemos identificar conceptos como un calzón roto, un calzón roto, un calzón roto, un calzón roto, prefiero a estas prendas como conceptos debido a que representan no solo el uso de los objetos en la época determinada, sino que a beneficios del cambio de la cultura, la inversión que representaba la ropa como prenda de cambio, y la relevancia que tuvieron en la economía del hogar. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vemos, el promedio de préstamo por una prenda empeñada en 1875 fue de 57 centavos. Esto se traduce a una cuarta parte del salario diario de un cajero de Alcabala en el mismo año. Ahora bien, si comparamos el mínimo que se prestaba con una prenda, es decir, 12 centavos, esta cantidad es la que más, es más recurrente, con esta cantidad, la persona que iba a hacer el intercambio podía al menos comprar un kilo 700 de frijol por esos 12 centavos. Entonces estamos viendo cómo de alguna manera estas casas de empeño podrían contribuir en tiempos de escasez en la economía familiar. Pero interesante ejercicio estadístico, podemos distinguir algunos aspectos. En el caso de esta gráfica de 1875, estamos viendo qué tantas personas, qué tantos hombres van a empeñar y qué tantas son las mujeres. Entonces, esta es la que las mujeres iban por igual a empeñar. Bueno, en esta otra gráfica realizamos un ejercicio comparativo entre 1875 y 1885, una década de diferencia para identificar si había algún proceso de cambio en la cultura material. Es importante señalar que la prenda que más se empeñaba era la ropa, incluso hay en los periódicos anuncios de evaluador de ropa. ¿Sí? Bueno. A diferencia de los objetos, era mucho mayor el empeño de la ropa más que los objetos, incluso que las joyas. Y si iban a empeñar joyas, pues eran muy pequeñas, o sea, eran arracaditas de plata y se ven más que las joyas, herramientas y planchas. Esto es lo que más, en objetos, es lo que más empeñaban. Este estudio nos señala cómo el porcentaje de los objetos empeñados se incrementó en uno y cómo el empeño de la ropa bajó un... 9%. Es decir, en la década de los 70 se empeñaba más ropa, baja un porcentaje muy leve y los objetos sube la cantidad de objetos que se empeñan. Pero aquí lo más interesante, lo que destaca, que a pesar de que bajó en porcentaje, la cantidad sube en precio. O sea, se da más dinero por esa ropa empeñada. Y ahorita vamos a encontrar una de las explicaciones que podríamos dar. En el incremento de los objetos pudiera ser que se tiene otra percepción de la materialidad, ¿no? El objeto dura más tiempo que la ropa. Y por qué la ropa, a pesar de que fuera menos la cantidad de ropa empeñada, por qué el costo del valor o la cantidad de dinero que se da por la ropa sube. Y una de las razones, pues, es primero la industrialización de la ropa en la década de los 80. Ya entran más de lleno las máquinas de coser. Ya la ropa tiene... Se podía acceder a ellas más fácilmente, porque ya está hecha esa máquina y no de manera de manufactura, a mano. Entonces, pudiera ser que esa es una de las razones. Pero ya analizó más a fondo. Otra de las razones es que, por ejemplo, el calzón de manta, que era de lo que más se empeñaba en la década de los 70, cambia el uso de la ropa por los pantalones. Los pantalones ya tienen más valor porque están hechos de algodón, porque están hechos de casimiro. Y entonces, en este sentido, obviamente les daban más por el empeño de esa ropa. También es el caso de la enagua. Las enaguas que se están empeñando en la década de los 70 van a ser de un material que se llama indiana, que es un algodón, digamos, corriente, ¿no? O de menor calidad. Y en la década de los 80, estas enaguas que se van a ser de dril, que es un algodón más fino, o bien de muselina. La muselina era una tela más vaporosa. Había hilos de seda y lana y algodón. Entonces, estamos viendo hilos de seda y lana y algodón. Entonces, estamos viendo que, si bien bajó el porcentaje de la ropa, se aumenta en calidad. Y esto también se debe a cómo en esta década de los 80, la industrialización y la comercialización de las prendas empieza a acelerarse, ¿no? Ya es un boom de la industria de la ropa. Entonces, en este sentido, estas podrían ser las explicaciones. conocer aspectos históricos tan íntimos de la economía del hogar aporta el conocimiento de las estructuras y cimientos más básicos de las sociedades y es además el reflejo del contexto político y social de su época. En este sentido, los documentos que dan cuenta de la cotidianidad, tales como las listas de empeño de artículos de uso doméstico, aparentemente triviales, podrían apoyar a aquellos interesados en conocer más sobre la historia económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Muy interesante tu exposición, me gustó. Bueno, mi nombre es Adriana Corral Bustos, soy profesor investigador del Colegio de San Luis del Programa de Historia y, bueno, pues lo que les vengo a platicar el día de hoy son algunas fuentes documentales e historiográficas para la elaboración de estudios sobre la historia financiera en San Luis Potosí durante los siglos XIX y XX. Y, pues bueno, les quiero comentar que este interés ha nacido, pues derivado desde mis estudios del doctorado y desde entonces hasta ahora, pues he continuado intentando realizar estos análisis sobre el establecimiento de instituciones financieras en el Estado. algunos de los bancos que se han establecido o que se establecieron durante el siglo XIX y XX cabe mencionar, como lo fueron, el Banco de San Luis Potosí, el Banco Isclero, que después se convirtió en el Banco del Centro, el Banco Mercantil y el Banco del Interior, entre otros más. ¿Cuál ha sido el eje que me ha llevado a delimitar el tipo de fuentes que se pueden utilizar para la elaboración de este tipo de estudios? Y, pues, ese eje ha sido el análisis de la construcción de redes sociales entre comerciantes, banqueros, en el XIX y en el siglo XX como sociedades anónimas para construir este tipo de sociedades financieras en el Estado. Y he puesto énfasis en los actores sociales que lo han hecho posible y que con estrategias de asociación para inversión fundaron estas instituciones bancarias formales y reforzaron su presencia como élites financieras en la entidad. La siguiente, por favor. Bueno, para esta ponencia, estructuré mi presentación. Bueno, como muchos de ustedes saben, pues, los estudios siempre comprenden una revisión historiográfica y después una parte de consulta documental. Entonces, pues, así es la primera parte de mi ponencia. La segunda hablaré de algunas fuentes documentales. En la tercera parte hablaré de un acervo privado que ha sido como la base de mis estudios para el Estado de San Luis Potosí y lo vengo a difundir con ustedes. Y al final presentaré una breve reflexión. Entonces, pues, entrando a la primera parte, que se refiere a las fuentes historiográficas, haciendo una revisión de la producción que se ha hecho en estos últimos años para estudios de la banca en México, podremos decir que la mayoría de las obras que se publicaron en el siglo XIX buscaron dar respuestas a la necesidad de contar con un sistema de emisión y circulación fiduciario más conveniente a la realidad política y económica de ese momento. A la par, también se dieron a conocer otro conjunto de obras relacionadas con cuestiones jurídicas que pusieron alternativas de regulación para la circulación del papel-moneda y moneda-papel. Y bueno, estas perspectivas, muchas de ellas eran jurídicas. Entre algunos de estos estudios, cabe mencionar, por ejemplo, la obra de Guillermo Prieto, las obras de Hidalgencio Sánchez Gavito, de Pablo Macedo, de Luis de la Bastida, de Joaquín Casasuz, Pablo Macedo, que ya por ahí ya lo mencioné, de Francisco Barrera, de Francisco Barrera Lavalle, entre otros. Otra cantidad importante de obras de historia publicadas para el siglo XX fueron orientadas a la creación de una banca central y al desarrollo de los procesos de institucionalización del crédito en el país. Existen otras obras que fueron editadas por instituciones de crédito con el propósito de enaltecer y preservar la historia de los fundadores y accionistas, así como de sus aportaciones al fomento y desarrollo de los lugares donde se establecieron. Algunos de ellos, por ejemplo, fueron las que publicó el Banco del Interior en algunas memorias que publicaron con un carácter conmemorativo y, por ejemplo, para el caso de San Luis Potosí, está el libro de Rafael Montejano Yagiñaga y de Ana Palacios, que se titula Cien años de la banca. También se encuentran obras o catálogos sobre fuentes documentales relativas a la historia de la banca y crédito en México. Aquí quisiera remarcar que esos catálogos se encuentran publicados en papel, pero también están disponibles en versión electrónica como, por ejemplo, la colección de memorias de hacienda que fueron publicadas gracias al punto de trabajo del doctor Carlos Marichal, que aquí nos acompaña, muchas gracias, del Colegio de México. Y también algunas memorias de instituciones de crédito que se pueden consultar en diferentes repositorios digitales en otras instituciones como en la UNAM. Respecto a la historiografía reciente, se incluyen estudios sobre el establecimiento de las primeras bancas privadas, la consolidación del sistema bancario nacional, análisis de los cambios registrados en los mercados de crédito en la capital y en otras regiones del país. Se han realizado análisis comparativos del desarrollo financiero entre México y países y sobre el desarrollo de la banca nacional. Y bueno, pues aquí sí hay una cantidad muy grande de autores, obviamente no los voy a mencionar a todos, pero sí algunos, como fueron los trabajos de Taira González, por supuesto los trabajos del doctor Carlos Marichal, los trabajos de Leonor Luzlo, los trabajos de Mario Ceruti y los trabajos de Noel Maurer, por mencionar solamente algunos. El tema de la relación de la banca con esferas del poder político y el papel del sistema financiero en el desarrollo económico de México también han despertado interés entre los investigadores. El estudio de la banca regional ha mantenido su relevancia en los últimos años y ha sido desarrollado por investigadores de varios estados. Y bueno, pues ahí tenemos los trabajos, por ejemplo, de Jaime Olveda para los bancos occidentales, también trabajos del doctor Ceruti, del doctor Marichal, para el caso de San Luis Potosí están los trabajos del doctor Moisés Gámez y bueno, algunos que también he publicado yo sobre el Banco de San Luis y también los trabajos de Gustavo del Ángel, por mencionar algunos. Estas obras han reorientado las interpretaciones de lo que se puede considerar el despuntar de la banca regional y han dejado en claro que los bancos regionales en México se fundaron sobre las redes sociales que prestamistas particulares y o casas mercantiles ya tenían establecidas. Asimismo, han evidenciado que la banca regional fue impulsada para incentivar a grupos regionales mediante el otorgamiento del monopolio de emisión en los estados, eso hablamos del siglo XIX. Y han demostrado que el origen y el espíritu de estas instituciones tuvieron matices diferentes en cada lugar donde se establecieron y a lo largo del siglo XX. Las perspectivas que se han abordado han sido principalmente desde la historia económica y otros enfoques como la econometría o la sociología. De igual manera, explican diferentes cambios en los mercados de crédito o la relación de la banca con un solo sector productivo como puede ser la agricultura, la minería y la industria. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí obligadas o referencias importantes para quien desee realizar estudios sobre la historia financiera en México. Tenemos, por supuesto, los archivos principales de México, que es el Archivo General de la Nación, que han mostrado todos los libros de cuentas de los diferentes bancos regionales que hubo en todo México. También en su biblioteca, Ignacio Cubas, uno puede encontrar un conjunto de reglamentos y disposiciones circulares de cómo funcionaron cada uno de estos bancos. El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es sumamente importante para todos los asuntos que tenían que ver, por ejemplo, con falsificación, con emisión de moneda, entre otros. La Biblioteca Miguel Erdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues todas las memorias, pero afortunadamente ya las podemos consultar en red. Tenemos también la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México, entre otros más. La siguiente. Para el caso específico de San Luis Potosí, bueno, pues el Archivo Histórico del Estado tiene una cantidad de fondos sumamente importantes que vienen a complementar la información que nosotros encontramos en los acervos nacionales. En algunos de estos fondos son el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el Fondo Secretaría General de Gobierno, la Colección de Leyes y Decretos, obviamente el Periódico Oficial del Gobierno, del Estado, y el Fondo del Registro Público de la Propiedad de Inmersión, en específico lo que se refiere a notarios. Ahí en las actas de notarios, pues nosotros podemos encontrar, bueno, para mí fueron la base sobre la cual pude construir las redes de intercambio entre los inversionistas, tanto de créditos informales como formales, y en el Archivo Histórico está casi la secuencia íntegra de estas series. Es decir, no hay brincos grandes de temporalidad, y están en muy buen estado de conservación, y pues son de acceseláneas para el Estado, que se pueden consultar. Existe el Centro de Documentación Rafael Montejano Yaguiñaga, que tiene una colección hemerográfica sumamente importante, sobre todo de periódicos que solamente fueron, tuvieron circulación dentro del Estado, y que, pues desafortunadamente, ahorita no están todavía digitalizados, pero están completos, en buen estado, y se pueden consultar. Y bueno, pues para mí uno de los acervos más importantes fue el último, que fue el del Museo Francisco Javier Cosío Lagarde, que es en donde se resguarda el acervo particular de la familia MIR, y que es el acervo del que les voy a comentar en la última parte de mi intervención. Y en un pequeño enunciado, puse ahí fuentes electrónicas, las cuales, pues como ustedes saben, a raíz de que vivimos por la pandemia, se dinamizó todo este acceso a aquellas, a lo mejor ya estaban disponibles, pero que no se tenía tanto acceso, y que, pues a esta circunstancia de la pandemia, se pudieron acceder. No pude, no quise poner una lista larga de estas fuentes electrónicas, porque pues entonces sí aquí nos quedamos hasta la tarde. Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Bueno, ahora les voy a hablar de este archivo privado para la historia financiera en el Estado. Para mí fue sumamente importante, fue la base de la investigación para entender cómo se construyó un banco regional en San Luis Potosí. Este acervo, que es el acervo de la familia MIR, ya les mencioné, se encuentra en el Museo Cosío, que es un museo que existe más o menos en 1970, a puerta cerrada, podemos decir, ahí viene el archivo de esta familia MIR, que se encuentra, pues también en muy buen estado de conservación y afortunadamente está clasificado. Su importancia, pues es que al ser privado, constituye una zona jurídica que la origina y justina de dos hermanos, que fue Blanda, y emigran a México a inicios del siglo XIX, tienen la intención de quedarse en Estados Unidos, desconozco la razón por la cual no lo logran hacer, y vienen hasta México y llegan a Guanajuato a explotar algunas minas, les falta el dinero, mandan llamar al tercer hermano, que es Ricardo, se viene Ricardo, y acá se casan con mujeres también de ascendencia inglesa, y bueno, pues todos tienen muchísimos hijos, entonces la estirpe se crece muchísimo en esa época y también se consolidan económicamente en la región. Sin embargo, bueno, sigue la explotación de esta mina y más o menos por 1870, cuando disminuye esta explotación, deciden moverse a San Luis Potosí y se establecen como banqueros y comisionistas. Y a partir de ahí, entonces toda la documentación que ellos van generando y que es la que se conserva en este archivo, pues tiene una riqueza excepcional, tanto que tiene no solamente los instrumentos de crédito que todos reconocemos, como puede ser, por ejemplo, una letra de crédito, una carta de crédito, un giro u otros, sino que también encontramos una descripción cualitativa de sus decisiones. ¿Por qué están decidiendo lo que deciden? ¿Por qué se involucran en los proyectos financieros que deciden? Hay una parte muy interesante donde hay una pertinencia o no de colocar un banco en San Luis Potosí de emisión regional y después a lo largo de esta documentación que se complementa con las actas que están en el AGN, las actas de administración, uno puede ir viendo cómo van moviendo la pelota entre el ámbito federal y el ámbito estatal y cómo deciden si prestan a ciertos rubros de desarrollo o de producción como son el agrícola o el industrial en San Luis, qué repercusiones puede tener en el ámbito nacional. Entonces, es un archivo sumamente rico en descripción. El archivo, yo diría, este archivo privado, la siguiente, por favor, que tiene, bueno, aquí les puse una descripción muy general de lo que comprenden las series. Ahí tenemos cajas chicas, circulares, contabilidad, correspondencia general, correspondencia familiar, contratos, documentos oficiales, documentos varios, estados de cuenta, instrumentos de crédito, órdenes de envío, etc. Existe otra parte de documentación que no es incluida en esas series y comprende tarjetas de presentación, fotografías, que eso también lo quiero mencionar porque para alguien que haga estudios, por ejemplo, de diseño, bueno, pues hay una serie completa de tarjetitas que se intercambiaban con litografías, con sus proveedores o sus deudores, y bueno, los diseños son excepcionales. Igual todas las cartas tienen aspectos litográficos que enmarcan los documentos y que creo que es una beta que, bueno, en otra disciplina se puede también, desde otra disciplina se puede estudiar. Y, bueno, ya tengo que finalizar, pero les puedo decir que este acervo lo podemos llegar en tres niveles, es decir, tiene documentación que describe cómo era la relación de una empresa estatal con el ámbito federal, es decir, qué pasaba, cómo negociaban, hasta dónde podían llegar, cómo establecieron las relaciones, con quién se casaron. Hay otro segundo nivel de información que yo diría es la información que se intercambia solamente entre los mismos empresarios, es decir, la relación compra-venta de los productos al interior del Estado o con otros en la región. Por ejemplo, tener una cercanía muy grande con Guanajuato, con Querétaro, con Zacatecas, con Durán. Y, bueno, esto se debía principalmente que ellos producían pieles y también pieles curtidas de chivo y también producían veladoras y cera. Entonces, todo su mercado era el centro norte de México, también llegaban a la Ciudad de México, pero realmente sufrir hacia el centro norte y tenían también comunicaciones con otros países, ¿no? que otro aspecto de intercambio internacional que también está en la, como digamos, más íntimo de estas comunicaciones, donde nosotros podemos encontrar pues su vida cotidiana, ¿no? Este, hasta qué tipo de telas le compraban para los vestidos de la mujer, ¿no? Entonces, hay notas donde dicen qué tipo de telas están pidiendo, este, qué tipo de brocados, cuánto va a tardar, cuánto les va a costar, qué cantidad, este, o por ejemplo, notas del dentista, cuánto costó ahí, esto, y eso es importante porque estas cartas marcan muy bien los límites o no que tenían para establecer redes sociales y que después muchos de estos actores son los que invierten en instituciones bancarias con ellos, ellos tenían muy buena, muy buena credibilidad, este, eran reconocidos como personas muy confiables. La siguiente, nos vamos ya rápido nada más para, bueno, aquí tenemos una parte de su casa de la familia Mead, la siguiente, esta es la que están los emblemas de ambas familias, tanto de Mead y de su esposa, de Gerardo y Eduardo Mead y sus esposas, la siguiente, esta es su tarjeta de presentación de ellos, esta es de 1867, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos su fotografía de Gerardo Mead y de Mónica Tampico eran, tenían azúcar en tiempo laguana y bueno, también fueron unos inversionistas muy importantes en el Banco de Tamaulipas. Las ciencias, que es el nivel como más público que les menciono de la información, acá tenemos otras tarjetas de presentación, de intercambios comerciales, compras, ventas, siguiente, por favor, con ejemplos de algunas cartas, de los logos de las cartas, sobre todo de carácter internacional, la que sigue, por favor. Tenemos la información por supuesto del Banco de San Luis y ejemplos de instrumentos de crédito, la siguiente, por favor. ejemplos de los vestidos, que les decía yo de la parte como del nivel íntimo de lo que relatan estas cartas y también hay mucha información sobre la participación de mujeres en instituciones de crédito, que creo que es un aspecto también que vale la pena desarrollar más en los estudios. Y bueno, ya finalmente una reflexión, comentarles que yo con estudios sobre cuestiones de banca deben ser estudios interdisciplinarios con una base en historia económica, sin duda, pero me parece que las nuevas fuentes de información nos pueden brindar también oportunidad de dar nuevas interpretaciones a este tipo de procesos y que también se pueden intercalar con otros conceptos como son por ejemplo la historia pública o la historia social y creo que pues todavía tiene mucha tela de donde cortar para hacer este tipo de estudios. Bueno, y le vamos a ceder ahora la palabra a nuestro último participante de la mesa, él es el doctor Oscar Israel Pisaña Grimaldo él es postdoctorante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el día de hoy nos viene a platicar sobre fuentes para el estudio de familias empresariales de origen libanés en Tamaulipas durante la primera mitad del siglo XX. Le damos la palabra. Muchas gracias, aún muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores de este evento, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes en este espacio de interlocución al igual que con mis compañeros de mesa y como ya les mencionó la doctora Adriana pues el tema que yo les voy a presentar es referente a las fuentes para el estudio de familias empresariales de origen libanés de origen libanés en Tamaulipas voy a hacer un pequeñísimo cambio en la cuestión tal porque al final de cuentas la dinámica intergeneracional pues es la misma y entonces durante el siglo XX. Tamaulipas es una de las entidades que históricamente ha tenido mayor presencia de población origen libanés al igual que otras entidades como Yucatán como la Ciudad de México Veracruz Puebla en Tamaulipas hay presencia de estos inmigrantes que llegaron durante las primeras décadas del siglo XX y después empezaron a ejercer actividades crediticias en el ambulantaje en el comercio ambulante estas actividades muy relacionadas con un sistema de el crédito por abonos actividad que ya se había realizado por ejemplo en Sinaloa con los judíos o con los mismos libaneses en otras entidades pero en Tamaulipas más o menos simplemente como en la década de 1920 comerciantes ambulantes y después incluso la creación de algunas de algunas fábricas en los giros de la de la fabricación de ropa y de fabricación también de barcos en la industria naviera y de esto a pasar ya a la creación de estas sociedades anónimas como este modelo empresarial de de asociación más actual que pues nosotros conocemos ¿no? entonces sigue por favor inicio mostrándoles una de las fuentes importantes muy importantes para poder detectar aquellos libaneses que están inmersos en diferentes en diferentes giros pero principalmente en el comercio casi todos de ellos se denominan comerciantes y es el directorio libanés que es un es un censo general de las colonias libanesas palestina y siria pero es un un censo que fue con iniciativa del directorio libanés solamente enfocada a Tamaulipas para esta fecha que se realizó por los autores Julián Nasser y Salim Abu que fue en 1948 ya existían alrededor de 700 familias en Tamaulipas pero la mayor concentración era en Tampico y aquí un ejemplo de una de las páginas en la sección de Tampico vienen los nombres de los inmigrantes quienes eran sus hijos donde vivían su esposa a qué se dedicaban su ocupación todo en algunos en algunos registros aparecen también pues estos estos negocios estas fábricas empresas almacenes tiendas etcétera etcétera y con aviones entonces por lo regular eran en negocios con giros en la industria hotelera en la fabricación de ropa en también mercerías tiendas de zapatos ya dije hoteles pero también en empresas de constructoras de barcos materiales madrerías etcétera ahorita les voy a mencionar un poquito de eso y bueno estas estas fuentes por ejemplo aquí en un cuadrito no sé si lo alcanzan a ver que está encerrado que dice juan nader pues es precisamente un personaje que luego se corrobora con las tarjetas migratorias de cuando de cuando llega no es un personaje que llega en 1910 y que también en las tarjetas migratorias pues viene no es su ocupación donde radica y todos estos estos otros datos a pesar de su edad de su estado civil y sus características físicas un ejemplo nada más de otra tarjeta migratoria para hablar un poco de Julián Slim Haddad que es padre reconocido empresario Carlos Slim y que llegó también por Tampico en 1902 estuvo un periodo muy pequeño de dos años para 1904 se va a la ciudad de México y funda la estrella de Oriente ¿por qué estaba Slim en el padre de Slim en Tampico? pues precisamente porque quería ingresar a los Estados Unidos y las políticas migratorias pues tuvo dos años y no pudo ingresar de comerciantes estaban invirtiendo en la creación de nuevos negocios entonces bueno otro ejemplo como les menciono aquí aparece José Apedole que realmente el apellido de Apedole era Abdalá pero pues allí hay una una confusión también en los mismos registros de cómo los oficiales aduanales escuchaban las pronunciaciones y bueno cambió total que se quedó como Apedole y precisamente aparece como comerciante pero constructor naval de estilleros de Tampico que fue una empresa que se creó en 1938 además de ser también propietario de la Continental que era una maderería y también enfocada en los materiales de construcción y ya es allí donde era ubicada en la calle Carranza etcétera etcétera entonces son datos importantes que a quienes nos interesa la historia económica además de identificar a toda esta población inmigrante pues ya vamos identificando estos negocios que van apareciendo ahí no estas empresas aquí les muestro Astilleros de Tampico un poquito leo este documento que dice la compañía quedó constituida en 1938 con capital limitado la sociedad cuenta con 100 acciones las 94 acciones son propiedades del gerente señora Pedole y las 6 restantes de particulares los primeros tiempos se construyeron embarcaciones con un tonelaje de 4.500 bueno toneladas que navegan por todo entre los años de 1938 y 1940 se hicieron embarcaciones de 17.000 toneladas y entre el 40 y 46 por 11.000 toneladas en la visita del licenciado Alamán mencionan efectuó durante su campaña electoral visitó los astilleros y en la actualidad se está proyectando un barco de 250 toneladas y otros varios de 1770 hasta 1948 y el primero llevará el nombre de Líbano así lo menciona bueno José Pedole tenía una fábrica de cigarros en Biblos pero luego con este conflicto de la guerra emigra llega en 1918 funda hasta 1918 astilleros de Tampico y crea bueno esta es su casa en Caperole y era el hotel en el cual él habitaban bueno sus empleados que por lo regular estos empleados eran de origen libanés entonces esto significa la operación directa a Cierta Mónica empieza a aumentar por la oferta de empleo que están generando estos negocios y pues viven allí en el hotel entonces era una manera también de utilizar el capital social para transformarlo también en capital económico como fuerza de trabajo y acrecentar también la empresa otros de esto que yo les menciono sobre la migración y cómo llegaban y cómo eran contratados por estos empresarios pues también muchos de estos relatos están en la revista Alborbal una revista que comenzó en la década de los 50 y que relatan hay muchos relatos de los mismos libaneses de la comunidad libanesa aquí y que mencionan también a estos a estos empresarios aquí otros 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 números de las revistas hasta la década de los 90 y bueno otro repositorio de información muy importante es el archivo libanés de la Ciudad de México que se encuentra en la calle Belisario Domínguez en Coyoacán y es un archivo pues muy organizado su iniciativa bueno todo comenzó en el 2010 para poder resguardar todos esos archivos particulares archivos privados que muchas de las veces no trascienden por generaciones y se quedan allí olvidados como pueden ser memorias o pueden ser fotografías diarios cartas incluso películas caseras todos estos archivos bueno pues han sido se ha nutrido este archivo libanés de la Ciudad 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 a lo largo de las diferentes entidades del país ¿no? tiene como su fotografía aquí lo muestra el puerto de Tampico en su página esta es una captura de pantalla de su página web tiene el puerto de Tampico la aduana y pues un barco ¿no? como representativo de la llegada de los libaneses estas son algunas de las imágenes tiene su biblioteca tiene su biblioteca tiene los algunos otros documentos enmarcados porque por lo regular lo que hace es que todos los documentos sean mostrados también funge como un museo prácticamente en el sentido de que las donaciones pues tratan de enmarcarlas y que si tú vas y buscas de tal familia estén por allí que fácilmente las estés ubicando tienen como les menciono la biblioteca donde también se encuentran muchas de estas películas caseras de las familias y tienen otros fondos ¿no? donde están todas estas memorias etcétera ¿no? hay memorias que hablan sobre les digo estas contrataciones como hay cartas contratadas como un seguro prácticamente de vida en este periodo de adaptación inicial ¿no? en el país receptor aquí es una imagen ilustrativa de precisamente el archivo particular de la familia Nader 1951 pero pues es un puesto callejero ¿no? un puesto callejero que por lo regular bueno pues vendía telas vendía prendas etcétera y en Tampico ahora un dato muy importante de cómo estos inmigrantes llegan llegan con capital limitado porque muchos de ellos eran agricultores de la morera de la planta con la que se alimentaba el gusano de la seda porque Líbano pues su principal actividad productiva era la producción de seda ¿no? entonces muchos de ellos pues llegaron con recursos limitados y encontraron en el venta ambulante pues una práctica con la cual pudieras iniciar con capital con pequeño capital ¿no? entonces establecieron este sistema de ventas por crédito y al paso del tiempo pues empezaron a establecer pequeños pequeños lugares almacenes etcétera según ellos iban ahorrando y adquiriendo mayor capital o mayores mercancías otra de las otra de las de las cosas también muy importantes es de que en este ambulante cuando iban por las calles muchos de ellos bueno algunos sabían escribir algunos no pero muchos de ellos anotaban así en registros de las ventas de sus itinerarios y bueno pues aquí un ejemplo de una libreta de ventas itinerarios del archivo familiar igual de la de la familia Nader que bueno eso es porque ellos dijeron este es una libreta de itinerarios porque bueno yo al menos yo no yo no entiendo el idioma pero bueno también es la parte importante ¿no? de los archivos familiares y para la que sigue por favor para la década de 1930 extendiéndose a la década de los 50 60 pues son algunos de los comercios de los negocios y empresas que hay aquí solamente yo les menciono o les muestro algunos de la ciudad de Tampico para que no sea extenso o tan extensa la exhaustiva la lista pero bueno estaba prácticamente en toda la entidad pero como hubo mayor concentración de libanes en Tampico pues bueno aquí les muestro un poco de los negocios miren por ejemplo este negocio de la primavera que era de José Férez que era padre del afamado actor de cine mexicano Mauricio Garcés pues bueno en Tampico ¿no? Mauricio Garcés pues es hijo de este de este personaje que tenía esta tienda con giro de la ropa y las telas en Tampico y que sigue por favor aquí hablando de la familia Nader pues ellos inician con una una pequeña mencionan con la historia oral mencionan también que iniciaron con una pequeña fábrica de doce costureras ¿sí? de ropa y en un pequeño local del hotel Inglaterra abajito por donde ustedes están aquí viendo este esta este hotel Inglaterra pues ahí es donde se ubicaba la primera fábrica de ropa era la única en ese en ese momento se inicia esta fábrica en 1930 y bueno pues después en una sucesión generacional bueno pasa a su hijo a su hijo mayor que era Juan Nader también y crea la fábrica de ropa del reino pero ya no ubicada en esta en este mismo hotel sino que ahora sí se va a la calle Altamira empieza a crecer más esta este este negocio pero una de las cosas muy importantes por las cuales se crece es precisamente porque se dedican a la creación de uniformes entonces ya para la década de los 60 y de los 70 era la única en su tipo entonces ellos vendían uniformes precisamente a astilleros a la fábrica de a pedole vendían uniformes sí también para alijadores para petroleros etcétera etcétera entonces tuvo una importancia una gran importancia en Tampico después este personaje envía a sus hijos a estudiar al TEC de Monterrey administración de empresas ellos llegan en la década de los 80 en 1982 empiezan a trabajar en la fábrica y luego la convierte en la ración social se convierte a UNITAM que son uniformes de Tampico y en el 2016 empiezan ellos a tener nuevos contratos con la zona del Bajío con el corredor industrial con la industria automotriz y a partir de ese momento crece en todo no solamente a nivel local y regional sino a nivel nacional con como aquí lo podemos ver UNITAM de uniformes en reno se convierte con con empresas en todo el país ¿no? Entonces otra de las cosas muy importantes que yo realizo en esta investigación es realizar una genealogía para ver la sucesión generacional pero también un árbol de empresas ¿no? cómo se van diversificando cómo se van creando nuevos y pues bueno elegimos la historia familiar como una ampliación del método de historias de vida no es la mera suma de historias de vida al reconstruir se ha adoptado la dirección genealógica de los informantes claves que consideramos más cercanos a la esfera empresarial y para la realización de este trabajo se han aplicado 32 entrevistas semiestructuradas que partimos de entrevistas después historias de vida y con las historias de vida trascendiendo una historia familiar ¿no? esta información brindada a través de estas historias de vida se ha corroborado también con documentos tanto familiares como testamentos cartas libros de familia diarios fotografías así como archivos notariales para corroborar títulos de propiedad traspasos y demás referencias relacionadas con las empresas y los negocios y bueno aquí solamente una muestra del árbol de empresas como llega una familia en este el caso de Jorge Charur Chemaly funda la estrella de Belén que era un almacén en 1920 y luego ya ¿no? esta es la primera generación llega hasta 1945 fundando almacenes obrero la que sigue por favor con la segunda generación ya se crean las empresas en 1976 las empresas con este modelo de supermercado de grande grande obrero grande express una mueblería la que sigue por favor y la tercera generación la que es precisamente el consorcio Charur Méndez ¿sí? con este pues por razones de tiempo no les puedo explicar toda la transformación pero es el modelo el cual las fuentes me ha me ha permitido elaborar ¿sí? y la que sigue pues bueno aquí solamente mostrar algunos de estos de los mismos negocios como son documentos también que tienen que ver con compra ventas como también publicidad la que sigue y bueno pues otras fotografías de estos negocios que ya les había mencionado y con eso terminaría muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todos los participantes de la mesa pues a continuación abrimos una sesión de pre-puestas adelante ¿sí? 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más? Adelante, doctor. Y después también. Bueno, muy interesante, doctor, agradecer a las mentes, ¿no? Preguntarle a David, en uno de los cuadros de los slides que presentaste, aparece en el tabaco, Dani, te comentas que hay información sobre cooperativas. ¿Cómo funcionaban esas cooperativas pensando en estas salinas? ¿Cuál era la solución? ¿Tienes alguna información? Y qué bueno que ya es parte del patrimonio de la actividad. A Manuel Sánchez, preguntarle sobre el libro de extranjeros, si hay información general. Y también, pregúntate si el libro, la imagen del libro que presentaste está inscribido. ¿Cómo lo desea leer tu libro? Y bueno, ¿quién más? Sobre libaneses, indicas estos libaneses básicamente en el comercio, bueno, ya, está el último, algo que no yo, se diga, se diga. Pero en este archivo, probablemente, la comunidad libanesa aparece para toda la república y para todos los giros agrícolas, industriales, comerciales, etcétera. Si pudieras referencia, como sabes, de los otros libaneses que aparecen ahí, pues este, en Cali, en Cali, en Cali, nosotros tuvimos uno, el apellido Faluyán, que se dedicaba a una ciudad tabaco, en Sevilla, o su posto, etcétera. Muchas gracias. 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 una cosa muy curiosa, pero me sorprende, me llama la atención, en ambos casos, en México, en México, en España, en los homólogos de la salvadora, como un objeto de interés oscuro, por ejemplo, de interés, de los empresarios, de la maquillazada, de la maquillazada. A ver, una última, para allá atrás, sí, adelante, usted levanta la mano, sí, adelante, adelante. Gracias. 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 Bueno, entonces, si les parece bien, Mónica, Manuel, David y Oscar, ¿les parece bien? Adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, aún no he identificado si había algún, este, o alguien que aprovechara este tipo de remate. Esto es de lo rico que deja estas listas, ¿no? Hay muchas vertientes de estudio y esta, precisamente, sería otra, ¿no? A ver quién más haría un negocio del negocio. Aprovechando rápidamente que se me dio la palabra, omití una cuestión muy importante. El uso del calzón en la década de los 80 se dejó porque también estaba inmerso el discurso de blanqueamiento de la sociedad en el porfiriato. Entonces, fue muy atacado el uso del calzón, incluso en el periódico. Había muchas críticas al respecto, en contra y a favor. Y esta es una de las razones porque la cual se empieza a cambiar al pantalón, ¿no? Y, bueno, nada. Muchas gracias. Muchas gracias por la consulta sobre los notarios. Pues sí, son protocolos notariales, o sea, no solo que en el archivo sí lo tienen en el catálogo. Y, doctor, sobre los libros extranjeros del archivo municipal, son tres tomos que datan prácticamente de 1880 a 1900, recién domicilio, domicilio de su negocio o a qué se dedicaba. Vienen la cantidad de miembros de la familia, la religión, ¿no? Y son datos generales, pero que ayudan bastante precisamente para identificarlos dentro de la ciudad, ¿no? Y, bueno, sobre el libro este que expuso, bueno, de este tema, sí está disponible por el Instituto Zacatecano de Cultura, sueltan muy poquitos ejemplares. Yo creo que los quieren que se hagan viejos ahí, que nadie los consulte en la bodega, pero con mucho gusto le hago llegar un ejemplar. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y comentarios. Las ambas están de alguna manera relacionadas. Y en ese sentido, bueno, el tema de las cooperativas, me remito hasta la época de la venta de las salinas, voy a hablar un poquito a partir de allí, el hecho de que no existiera una legislación particular sobre la sal y en general sobre la minería, todo se remitía a las ordenanzas de minería, ¿no? Durante casi todo el siglo XIX y hasta finales de XIX es cuando tenemos códigos mineros y demás. Entonces, en ese momento, 1840 hasta principios del siglo XX, se interpretó esa venta nacional a un particular como una liberación del monopolio, que estaba en manos, digamos, en un principio de la corona y después del gobierno mexicano. Entonces, esa suerte como de interpretación de liberación del monopolio ocasionó que hubiera muchos denuncios al estilo como se hacía con las minas, pero en este caso de yacimientos o de aguas saladas, de pozos de agua salada o de lagunas saladas. Entonces, hubo muchos litigios muy grandes que estuvieron enfrentando la familia Razo y en ese sentido siempre estuvieron ellos diciendo que no era un monopolio, sino que se les había vendido y se les había concedido incluso exención de impuestos, ¿no? Y efectivamente, el contrato se impidió por muchísimos años, muchísimas décadas que particulares explotaran la sal, otros particulares diferentes a los Razo, ¿no? Y eso adivino incluso en la creación de pueblos salineros y luego su extinción deliberada una vez que ganaron los litigios. En el caso particular, no he comparado con España en relación al monopolio. Más bien, mi interés en ese momento, cuando estudié esa parte del siglo XIX, me orienté mucho a la comparación en términos técnicos, porque yo veía una influencia muy fuerte de la forma de explotación de la sal, sobre todo en salinas de interior y en la región vasca de España, ¿no? Entonces, sí, hay ciertas comparaciones, pero a ese nivel no. Sí, efectivamente, fue un tema, pues, complejo. Los de Razo no participaron en política, pero se relacionaron muy bien con los políticos, ¿no? La correspondencia personal, se nota muy bien cómo iban leyendo el contexto. Entonces, cuando estaba Santana eran santanistas. Durante el periodo de, digamos, de constitucionalista, pues, estaban antes muy del lado de Comfort, ¿no? Cuando llegó Maximiliano, pues, se fueron a Francia e incluso participaron en la corte, ¿no? Y este, estuvieron muy de cerca de Maximiliano. Cuando pasó Benito Juárez por San Luis Potosí, pues, le dieron todo el apoyo, incluso, incluso transporte y víveres y reposta, ¿no? Entonces, ellos leyeron el contexto político muy bien, con mucha anticipación, y sabían qué puertas tocar para adaptarse, digamos, a esos cambios, aunque ellos nunca participaron en política directamente, pero sí llegaban a las puertas de todos los mandatarios. Y además podríamos pensar también en temas de juzgados, de abogados, ¿no? De gobernadores, etcétera. Y en ese sentido ya en el siglo XX, ya durante la administración británica, como que un poco quedó esa herencia de estrategia. Y las cooperativas eran esfuerzos, digamos, por, de manera particular, explotar la sal. Y fueron esfuerzos que la empresa británica fue, pues, acallando paulatinamente y controlando, ¿no? Es decir, surgió una cooperativa y mejor hablaban en términos de laborar cooperativas, más bien fue en contrataciones y en la creación de sindicalismo y en dotar de mejores condiciones a los trabajadores, sobre todo en el ámbito de la salud. de los trabajadores, pero sí con un afán de no tener competencia. El periodo británico se caracterizó precisamente por una expansión de la empresa que compraron lagunas, pues, ya en Chihuahua, en Sonora, en toda la costa del Pacífico, incluso en la península de Yucatán. Fue una expansión muy fuerte durante ese periodo. Y bueno, pues, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias también por sus comentarios y sus preguntas. Miren, con respecto a la participación política, ese es un tema fenomenal con respecto a los libaneses, porque precisamente una de las cosas que tuvieron que hacer los libaneses para la formación de la comunidad libanesa, pero ya con un reconocimiento legal con la asociación libanesa, pues es principalmente buscar la identidad, ¿no? ¿Cuál era la identidad libanesa? ¿Sí? Porque venían, estos inmigrantes provenían de toda una región que, pues, no existía como un estado nacional, sino que a finales del siglo XIX, cuando comenzaron a llegar a México, pertenecía, era una región que pertenecía al Imperio Otomano, pero, en términos, el mundo árabe era la región del Masrek, es decir, la gran Siria, la parte oriental del mundo árabe. Estos territorios que es hoy en día Líbano, que es Siria, Palestina, Jordania, Egipto, etcétera. Esa era la región del Masrek, ¿no? Entonces, allí, en ese Masrek, pues, ellos se denominaban libaneses ¿Sí? Entonces, para poder distinguirse de todo este pluralismo árabe, pues, entonces, ellos empezaron a tener un proceso de resignificación de la libanidad. Es decir, nosotros provenimos de esta región del Monte Líbano, somos de un origen fenicio, ¿sí? Y entonces, tenemos tres elementos característicos de la identidad. Uno, es la religión, somos cristianos maronitas, venimos del Monte Líbano, somos libaneses, y además hablamos árabe, ¿no? Entonces, estas son las bases de la configuración de la comunidad libanesa. Sin embargo, la comunidad libanesa necesitaba en México, pues, organización, y buscaron la forma de poder organizarse principalmente con estas familias más inmersas en las cuestiones económicas. José Apedole, precisamente, fue como la persona, el enlace IPAS y la población en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Así fue como se fue organizando esta asociación. Ahora, recordemos que desde la Primera Guerra Mundial, que Líbano pasa a ser protectorado de Francia, y hasta 1943, que es la independencia de Líbano y se crea como Estado Nacional, bueno, este fomento de la independencia no se realiza desde Líbano, sino se realiza desde afuera, a través de la organización de la diáspora, ¿sí? Entonces, prácticamente la comunidad libanesa en México es el núcleo, el centro de esta diáspora, que también está extendida en Estados Unidos, que hicieron los libaneses a través de estas actividades productivas, como por ejemplo, José Apedole, una de las grandes importancias para el Estado Nacional de Astilleros de Tampico, fue precisamente porque se crea en 1938, cuando precisamente se crea la paraestatal Pemex, es decir, con la nacionalización del petróleo, pues hay mucha salida de capitales. Cuando estas empresas petroleras eran anteriormente norteamericanas, ¿no? Entonces, a través de astilleros, pues, se empiezan a construir barcos, pero también empiezan a sustituir, a través del acero, maquinaria, ¿sí? Para reemplazar estas máquinas extractivas de crudo de esta maquinaria que tenían las empresas norteamericanas. Eso significó un elemento muy importante para el Estado Nacional, además de esta organización de la comunidad libanesa, y a través del consulado, con unas relaciones internacionales adecuadas, se fomentó, se impulsó, la diáspora impulsó la independencia de Líbano, ¿no? Entonces, esta independencia es impulsada desde afuera, desde a través de la diáspora. Esa es una participación muy importante que tienen en la política nacional los libaneses, y es así como crean la Casa Libanesa en México, pero ya en la década de los 60, en el periodo de López Mateos, ¿sí? Y es bueno, se funda el Centro Libanés de la Ciudad de México y Centro Libaneses a lo largo del país, como lo es en Tampico, ¿no? Entonces, es un tema también muy interesante, muy importante, porque se tiene una gran importancia en la política también nacional. En cuestión de los, de otros casos, pues ya un poquito mencioné, como astilleros de Tampico, no se involucraron, por ejemplo, en Tamaulipas en la industria petrolera, como se involucraron en la industria cordelera, o en Yucatán, o en la industria textil en Puebla, porque recordemos que durante el porfiriato quienes acaparaban la industria textil en Puebla, pues eran los franceses, pero después viene la revolución y vienen todos estos movimientos obreros, etcétera, ¿no? Y muchas de las fábricas francesas que quedan en bancarrota, pues ya son los libaneses los que tienen una capacidad de liquidez para poder adquirir estas empresas, y hoy en día, pues por ejemplo, en Puebla tienen la industria textil, pues prácticamente está acaparada por libaneses, ¿no? Lo mismo en Yucatán, con esta industria cordelera. Entonces, dependiendo de estas actividades productivas que se fomentaban en las entidades, pues se fueron involucrando. Acá en Tamaulipas, no de lleno a la industria petrolera, pero al menos sí con estas, con la fabricación de barco o con algunos otros tipos de maquinaria, ¿no? Para la transportación de petróleo. Y en el caso que mencionaba la compañera sobre el catálogo del archivo libanés, pues sí, yo te agradecería mucho que me lo proporcionaras para echarle una mirada y poder observarlo. Y en cuestión de los Nader, en esta parte de la Merced, pues sí, el apellido Nader es grandísimo. Llegaron muchísimos, muchísimos de apellido Nader, ¿no? A México. Pero bueno, pues también parte de la tarea es identificar, pues, quiénes fueron de todos esos inmigrantes. Fueron los que invirtieron, ¿no? Crearon las fábricas. Y luego, a partir de ese personaje que uno identifica, pues ahora sí que identificar y construir todo su árbol genealógico, el árbol de empresas, ¿no? Entonces, pues no, probablemente no existiera a lo mejor un vínculo o sí, pero, pues eso también es muy interesante porque es otro punto, ¿no? En la Ciudad de México donde sí se dedicaron al comercio. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y damos por concluir esta mesa. Los invitamos a la siguiente mesa. Gracias. 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 Adiós. Fué sea. A ver. ¿Pesa tanto? Por las fotos, por las imágenes... Espero que sea buena. Me voy a subir. A ver. No se no se. Bueno. No, no, no. Y... Perfecto. Gracias por estar bien. ¿No es que sentí una presencia aquí atrás? Perfecto que es el barco. Muchas gracias ¿Falta bien más? ¿Cuántos son mis días? Adriana, me llamó Paso, creo Dante ¿Tienes papel? Sí, ya se lo paso Sí, pero van buscando un tal Dante Sí, sí, sí Andrea ¿Qué tal? Jorge Silva ya lo mandó Marco Esteves ¿A poco? Sí A ver, déjame agarrar Cero Y ahorita Se me perdió el negro Pero ya lo encontré A ver, ya tengo a Adriana ¿Dante no? No, el que estaba aquí Ah, era Marco No ha llegado Estaba que era Marco Ajá, y acá Era... Si era Marco, si era Dante Sí, sí, es Dante No, 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 no Dulce No Andrea Aya No No, no sé si Marco Estevesa también Y José Uribe Y José Uribe Faltan los dos Los dos están allá Los dos lo que nomás sea de la mesa El coordinador Pero lo que el coordinador dice Lo que se le consiga Aquí no 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 Bueno No sé Aquí la pregunta es ¿Qué vamos a comer? Sí ¿Por qué? Porque a las dos ¿A salve? Ya, pues Sí, ya se pide en su foto Ya, ya Ya, ya ¿Por qué no se cargó? 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 Pues sí, pues Pero no se cargó Ya, ya de casa a las dos No, o sea, ya no ven en la tarde Yo sí No, yo no ¿Va a estar toda la tarde? Todo el día Ok No, no me ha quedado Desde primero Ok Ya van dos veces Que dejan su teléfono Y yo estoy anotado para algo Yo lo estoy anotado Nomás estuvieron Este, el INME Sí, acá Y este El INME Hoy no puede Hoy si no pueden para nada Yo te quedaría ¿Es una mayor parte de esta bajada? Sí Ya 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 Me faltan Dos Es que no sé si es Dante Dulce López Y Ok Entonces usted no está de presentación Pero está aquí Uribe tampoco viene Ok Entonces ya Lo que no sé es cuál es Cuál es el del profe ¿Cuál es el del profe? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si se deja los ordenes Ahí Adriana Dante El del profe Ahí está Ahí Ahí está ¿Preparado? ¿Pero se la ponen? Sí A ver Aquí va No, no. 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 No, no.